El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL, en alianza estratégica con la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia y sus facultades de gobierno y relaciones internacionales y derecho, presentan el curso de alta formación en gerencia democrática del Estado. Se analizarán por expertos en la materia los aspectos más importantes de la organización del Estado desde una óptica de la acción, que va más allá de la estructura institucional, desarrollando competencias específicas que permitan comprender la forma como se dan los procesos de toma de decisiones en el Estado colombiano desde una mirada institucional. Acompáñanos desde el 18 de junio al 13 de agosto de 2021, de 2 de la tarde a 5 pm. Transmisión en directo por el canal de YouTube del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos, CAEL. La maestría en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Santo Tomás brinda las herramientas necesarias para dar las respuestas a los problemas nacionales e internacionales con creatividad e innovación. Porque a través de la investigación buscamos líderes profesionales con criterio público, que puedan definir estrategias y resoluciones viables para su campo laboral. Porque requerimos profesionales que incidan en el desarrollo social y comunitario del país. Porque contamos con una planta docente con una amplia experiencia en el sector público y privado que fomente a nuestros estudiantes un espíritu crítico y reflexivo. Porque el gobierno y las políticas públicas estén al servicio del desarrollo y del bienestar de la gente y sean ejecutadas con eficacia, transferencia y ética pública. Porque dentro de la oferta nacional y regional, nuestro programa se caracteriza por tener 36 créditos que se cursan a lo largo de tres semestres. Buenas tardes a nuestros conferencistas y asistentes. El Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, la Facultad de Gobierno y Relaciones Internacionales y la Facultad de Derecho de la Universidad Santo Tomás, les da la bienvenida a nuestro módulo 4 del curso de Alta Formación, Planeación y Gerencia Democrática del Estado, que analizará la rama legislativa del poder público. El curso de Alta Formación no Presencial, Planeación y Gerencia Democrática del Estado busca abordar los aspectos más importantes de la organización, desde una óptica de la acción más allá de la estructura institucional. El CAEL quiere agradecer al Dr. Gregorio Elhash Pacheco, Secretario General del Senado de la República y Director de CAEL, por permitir y construir actividades académicas de alto nivel para el beneficio de nuestra ciudadanía, que permiten abordar las temáticas cruciales para la Agenda Nacional. Asimismo, queremos agradecer a la Universidad Santo Tomás, primer claustro universitario de Colombia, por formar parte de este gran equipo de trabajo y fortalecer la capacidad institucional del Congreso a través de nuestro vínculo académico. Quiero invitar a todos nuestros asistentes para que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram y Twitter, arroba Senado CAEL y Facebook, Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL. En la sesión de hoy analizaremos los aspectos generales de la rama legislativa del poder público. Los parlamentos son la base de la democracia, pero su conocimiento en general y su relación con la praxis política no se establece claramente. Hoy por hoy, los congresos del mundo se enfrentan a una fuerte crisis de legitimidad, la cual no sólo es una amenaza para la existencia misma de los parlamentos, sino para la democracia misma. ¿Cuál es entonces el papel del Congreso hoy y cuál ha sido su evolución histórica en cuanto al ámbito político del caso colombiano? Para ello, nos acompaña hoy nuestro coordinador del Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAEL, Julián Andrés Escobar Solano. Julián es politólogo de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en docencia universitaria con estudios de maestría en análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos de la Universidad Externado de Colombia. Actualmente, inicia estudios de maestría en gobierno y relaciones internacionales en la Universidad Santo Tomás. Tiene experiencia de más de 15 años como docente, directivo e investigador en diferentes universidades del país, donde ha recibido reconocimientos por su labor como docente. Ha brindado conferencias en diferentes eventos a nivel nacional e internacional. Se ha desempeñado como consultor independiente en áreas relacionadas con temas territoriales en el sector transporte y en temas educativos. Actualmente, se desempeña como docente en la Universidad Piloto de Colombia y como coordinador académico en el Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos CAE. En la sesión de hoy, analizaremos los aspectos generales de la rama legislativa del poder público y los parlamentos, como les mencioné anteriormente, respondiendo la pregunta, ¿cuál es entonces el papel del Congreso hoy y cuál ha sido su evolución histórico-política en el caso colombiano? Bienvenido. Buenas tardes a todos. ¿Bien, bien? Bueno, buenas tardes a todos. El día de hoy me corresponde no estar en la parte de la presentación. Muchas gracias, Mayli, por la presentación. Si no, hoy estoy en la calidad, digamos, de conferencista de la sesión de hoy. Espero no aburrirlos mucho a lo largo de esta tarde. Voy a arrancar entonces compartiendo mi presentación. ¿Se ve? Listo, perfecto. Entonces, el tema que vamos a abordar hoy son los aspectos generales de la rama legislativa del poder público, pero yo tengo una, digamos, una idea general al respecto. Y es que el abordaje de los temas legislativos no se puede comprender solamente desde, digamos, los aspectos técnicos. Esos aspectos técnicos, de hecho, son relativamente sencillos. Es más de aprendérselos a través de la ley quinta, la constitución política. El Congreso colombiano tiene dos cámaras. Una se llama el Senado, la otra se llama la Cámara de Representantes, está dividida por comisiones. Esa parte la vamos a ver un poco hacia el final de la presentación. Pero en últimas lo que nos importa es entender también un poco cómo funciona el proceso político que hay detrás de esa institucionalidad. Entonces, esta charla, a mí me gusta enfocarla primero, digamos, en unos aspectos muy generales, digamos, de conceptos básicos que creo que es importante abordar. En algunos casos tal vez los hemos abordado en las sesiones anteriores, pero quiero enfatizarlos. Y ahí sí, a partir de ese momento, hacer el desarrollo de la conferencia en sí misma. Entonces, si les parece, arranquemos con algunas nociones sobre el funcionamiento político. Son siete preguntas que creo que son básicas. ¿Qué entendemos por política? ¿Qué entendemos por poder? ¿Cómo afecta el problema de lo ideológico, sobre todo en estas épocas en donde pareciera que ya nadie tiene ideologías, aunque eso es bastante falso? ¿Cómo piensan y actúan los seres humanos, digamos, en el ámbito colectivo, en el ámbito de la acción política? ¿Cómo los seres humanos nos ponemos de acuerdo? ¿Qué tiene que ver eso con la representación política en los sistemas democráticos? Acuérdense que el Congreso es el órgano máximo de representación y qué papel juega la acción individual y la acción colectiva en ese proceso. Entonces, arranquemos con nuestra primera pregunta. La política, digamos, que tiene tres elementos que son básicos. El primero es la asignación de valores en una sociedad. Nosotros hablamos de la asignación de valores en una sociedad, estamos hablando de una serie de acuerdos mínimos colectivos, los cuales como conjunto aceptamos. Esas ideas son fundamentales y se vuelven cotidianas. Se vuelven tan cotidianas que no somos conscientes de los mecanismos que implican su desarrollo y evolución. En la medida en que son cotidianas, las aceptamos como obligatorias. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aceptamos como un valor básico en una sociedad la idea, por ejemplo, de que ninguno miembro de la sociedad debe robar a otro miembro. Esa es una asignación de un valor. Y esas asignaciones que se vuelven obligatorias, tienden a generar una capacidad de respuesta, digamos, de manera normal a las tensiones que se pueden generar a través del tiempo. ¿Qué es una capacidad de respuesta normal? Digamos que hay un estándar de funcionamiento en la sociedad. ¿Qué se debe hacer con una persona que viola, por ejemplo, la norma de no robar? Pues la metemos a la cárcel. En principio, ese funcionamiento, digamos, se vuelve estable y se vuelve normal. Sin embargo, cuando uno escarba un poquito en la manera como se dan esas asignaciones de los valores, encuentra que en últimas esto es un proceso que es mucho más complejo y que se da a lo largo del tiempo. Entonces, si volvemos, por ejemplo, a nuestro ejemplo de no robar, digamos que a lo largo del tiempo las sociedades han aceptado esa idea. Pero hoy por hoy, nosotros, ¿qué hacemos con una persona que roba? Nosotros partimos de una idea y es que esa persona que roba debe ser sometida a un juicio justo, debe ser sometida a una pena justa, debe garantizársele un derecho procesal, debe garantizársele una pena base que no puede ser excesiva. Todos esos elementos están ahí en medio de esa situación. Pero si yo retrocedo 200 años o 300 años, veré que la sociedad tiene un valor distinto frente al tema. Entonces, ¿qué hago con un ladrón? Cortarle las manos, por ejemplo. No hay problema. ¿Un juicio justo? No. Si se le captura, se le puede matar de una vez. Ese tipo de cosas han ido cambiando en nuestras sociedades. Eso solo se da a través del tiempo y a través de procesos de negociación complejos. En ese sentido, dice David Easton, uno de los principales politólogos norteamericanos, que en últimas la política se puede entender como si fuera un sistema. Y en la medida en que se entiende como un sistema, es necesario entender cómo funcionan esos elementos del sistema para que entendamos cómo se dan los procesos de cambio social. Nosotros lo podemos ver a diario. Nuestro proceso político cotidiano implica la negociación sobre esos valores que se están dando en una sociedad. E implica saber cómo los aceptamos y cómo no los aceptamos. Entonces, si partimos de que la idea de la política es una asignación autoritativa de valores, digamos que es una asignación en donde el cuerpo político, el sistema político, el Estado generan esos valores en la sociedad y los irrigan a todo el cuerpo social. Tenemos que entrar a definir cómo se llegan a definir esos valores. Y en esto, John Elster, un filósofo norteamericano, tiene un desarrollo bien interesante en torno a que la política es también el arte de atar a otros. ¿Qué implica atar? Implica en últimas pensarnos en medio de una situación en la cual siempre nos encontramos en procesos de negociación cotidianos, pero además en esos procesos de negociación cotidianos siempre nos estamos dejando llevar o no llevar por, digamos, la coyuntura política y el movimiento que se va dando. Cuando uno dice el arte de atar a otros, uno muchas veces piensa, no, esto es corrupción. No, no necesariamente. Yo puedo atar a las personas, por ejemplo, a través de un movimiento político, a través de mis ideas. Jalonando. Y en esto, el Ulises desatado de John Elster, aquí les utilizo una foto de la pintura de Waterhouse, Ulises y las sirenas, que está en la Galería Nacional de Melbourne y que fue pintada en 1891. Es un poco la situación del mito de Ulises. Ustedes se acuerdan que cuando llegan las sirenas a donde Ulises, las sirenas griegas eran pájaros, no eran peces, lo amarran sus colegas para que no se deje ir, para que no se deje atar por los otros, para que se quede en el mundo humano, para que no sean condenados en últimas, porque pues las sirenas se alimentaban de los marinos que se dejaban seducir por sus cantos. En política también pasa mucho eso. ¿Cómo funcionan en últimas los procesos de negociación política? Funcionan a través de la idea de el atar. Yo atraigo a este grupo, yo atraigo a este grupo con mis ideas, con mis fuerzas, con un ideario común. También lo puedo hacer por puestos, también lo puedo hacer por contratos, no es la manera más adecuada, pero eso también existe, yo no lo puedo negar. Pero en últimas, a lo que juega es la capacidad que yo tengo para construir unos consensos que me permiten pensar en ese ideario común que se va a convertir posteriormente en valores. En ese sentido, digamos esa macropolítica, que es la asignación autoritativa de valores en una sociedad, y esa micropolítica, que es el arte de atar a otros, tienen que tener, digamos, una correa de transmisión. Supongan que son más o menos un piñón grande y un piñón pequeño en una bicicleta. ¿Cuál sería la cadena de transmisión? Y esa cadena de transmisión es lo que llamamos poder, poder político específicamente. ¿De qué se trata en últimas el poder? Hay una definición de Robert Dahl que a mí me gusta mucho porque es muy sencilla y permite explicar bastante. Poder es la capacidad de un actor de conseguir que otro haga lo que de otro modo este no haría. En ese sentido, es una definición polisémica. ¿En qué sentido? En que está pensada para explicar cualquier hecho común de la vida en donde estamos sujetos a esas relaciones. Mi hija de nueve años ejerce poder sobre mí cuando estamos en el parque y me dice, papi, yo quiero una paleta. Mi intención no es comprarle una paleta. Pero ella, a través de sus técnicas de manipulación que tiene propias de un niño de nueve años, logra convencerme de que le compro una paleta. Eso es un ejercicio de poder. Pero aquí pues obviamente estamos hablando de un problema del poder político. Entonces el sujeto A, nuestro sujeto de la bombillita blanca, tiende a ser esa acción. Tiende a ser una acción que llamaremos X. Pero cuando ese sujeto A interactúa con un sujeto B, puede que el sujeto A termine haciendo la acción Y. Cambia su bombillita blanca por su bombillita amarilla. En ese sentido, decimos que el sujeto B ejerce poder sobre el sujeto A. Y esta definición la podemos aplicar a casi cualquier campo. En ese sentido, poder político es en última capacidad de conseguir que actores, acciones y recursos se alineen para conseguir un fin dentro de un sistema político. Por ejemplo, la votación de un proyecto de ley, para ir metiéndonos un poquito hacia el tema de lo legislativo. Entonces, cuando a mí me presentan la ley como tal, el proceso ya legislativo culminado, la ley firmada por la presidencia de la república, que establece unos articulados, que establece, digamos, unos parámetros de conducta normativa. Normalmente yo acepto eso que es derecho y que eso está como allá en lo, digamos, en lo abstracto. Y que tiene, pues, una aplicación dentro de procesos y demás. La pregunta es, ¿yo cómo llego a ese proceso de generar ese articulado? Entonces, lo que yo encuentro es precisamente un proceso de negociación en donde distintas fuerzas políticas juegan un papel, en donde existen unos proyectos políticos que son muy superiores en términos, digamos, de tamaño y de medición a los del simple proyecto de ley, sino que se articulan, por ejemplo, en torno a un acuerdo programático de una bancada que quiere sacar ciertos tipos de proyecto de ley, que se acuerda también a través de las negociaciones interbancadas, que tiene que ver también con negociaciones de carácter internacional. Y todo eso termina reflejándose en lo que nosotros llamamos procesos legislativos. Ese es solo un ejemplo, pero eso también lo podemos aplicar, por ejemplo, para los debates de control político, lo podemos aplicar para las audiencias públicas, lo podemos aplicar para la generación de políticas públicas en distintos órganos del Estado. El poder, en últimas, es la capacidad que yo tengo de movilizar los recursos para conseguir un fin determinado dentro de un sistema político. Entonces, en últimas, todo eso tiene un trasfondo que es estructural, y es las representaciones individuales, las representaciones colectivas y los proyectos políticos se tienen que comunicar por vía ideológica. Yo aquí quiero hacerles una confesión personal, como politólogo. Para mí no hay cosa que me genere mayor desconfianza que una persona que dice que no tiene ideología. O cuando se paran y dicen, es que eso de la izquierda y la derecha está mandado a recoger, es que eso es diferente. No, todos los seres humanos tenemos, por la misma naturaleza que somos seres políticos, concepciones ideológicas. Que puede o que no pueda que las representemos, que pueden ser combinadas. Claro, yo puedo ser, por ejemplo, una persona muy de derecha en términos económicos y muy de izquierda en términos, por ejemplo, de los derechos sociales. Pero eso no quiere decir que yo no tenga un sustento ideológico, porque en últimas, esos sustentos ideológicos se pueden representar, digamos, gráficamente. Y aquí yo puedo encontrar que una persona, si yo pienso en la ideología no en términos de izquierda y derecha, sino también en términos de la relación que existe en la economía y en la política, generando un cuadrante como el que están viendo, esto se llama una brújula política, yo puedo encontrar que existen muchos esquemas en donde la mayoría de políticos se pueden ubicar y en donde la mayoría de ciudadanos también se pueden ubicar. No me voy a detener en cada una de estas corrientes, porque pues sería bastante largo. Además, tengo ciertos, digamos, como se dice, diferencias con algunos elementos de esta clasificación, pero en últimas, yo sí creo que se pueden hacer categorizaciones en torno al pensamiento de las personas, de los líderes políticos y de los ciudadanos. Y como experiencia, quiero dejarles este test. Ahí está la dirección en la diapositiva. Le voy a pedir a Cate que nos ayude copiándola para dejárselas en el chat, para que ustedes mismos hagan un ejercicio de evaluación, de autoevaluación ideológica. Este test es muy bonito porque no es un test pensado en un contexto. O sea, aquí yo no estoy pensando en uribismo, polo democrático, petro, no. Aquí yo estoy pensando en concepciones del mundo. Entonces, tiene preguntas que son muy cotidianas frente a la vida. Les recomiendo que lo hagan para que se lleven un par de sorpresas. Dice Van Dyck, el experto, tal vez el mayor experto en términos de análisis del discurso político y uno de los principales padres de la semiótica política, dice una ideología es el fundamento de las representaciones sociales compartidas por un grupo social. Y esto me lleva a un punto que es muy importante. Nosotros tenemos unas concepciones individuales del mundo, pero esas concepciones individuales están fundamentadas en la manera como nosotros compartimos una serie de valores, de representaciones, de imaginarios, de símbolos con un grupo social. Porque los seres humanos somos seres sociales. Y en la medida en que somos seres sociales son nuestras interacciones las que nos conducen a ese proceso. Dependiendo de la perspectiva propia, del hecho de pertenecer a un grupo o de la ética, estas ideas de grupo pueden ser valoradas positiva, negativamente o no ser valoradas en absoluto. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, por ejemplo, tenemos un problema como conjunto, en general. Y es que nuestro grupo político, social, cultural, histórico, acepta sus concepciones éticas, morales, políticas, culturales y sociales como un todo absoluto. Es decir, es como una tabula raza de medición. Y yo en ese sentido digo, esto es así, esto no es así, fin de la historia. Pero resulta que cuando yo me encuentro con otros grupos, me puedo encontrar con unas situaciones que son totalmente diferentes. Y en ese sentido, entramos en una situación que es bien curiosa, y es que yo no puedo categorizar como un hecho absoluto, por ejemplo, el tema ético. No, existen unos valores éticos que se aceptan dentro de grupos sociales, dentro de grupos nacionales incluso, si se quiere, pero no son necesariamente valores completos. Les pongo un ejemplo. El tema de derechos LGBTI que ha venido moviendo toda una agenda en el proceso a lo largo del tiempo, no es uniforme en el mundo. Existen países en donde el problema de los derechos LGBTI ya no es valorado ni siquiera. O sea, una persona que se declara homosexual o lesbiana o intersexual o transgénero en ciertas sociedades es tan normal como decir que yo soy zurdo o derecho o que me gustan las alberjas o los fríjoles. Ya no tiene una valoración. Existen otras sociedades en donde se pena con pena de muerte. Fíjense que es todo un, digamos, todo un abanico de opciones de acuerdo a los tipos de sociedad. Un todo universal a juzgar eso. Eso ya sería otra discusión sobre el problema ético que no me voy a entrar a discutir. Pero sí me interesa mucho que tengamos claro que esos procesos de grupo tienen unas valoraciones que no son universales. Cuando yo pienso eso en términos, por ejemplo, un parlamento, lo que yo me encuentro es que la representación política tiene que ver con esos valores también. Por eso es que hablamos de que hay grupos parlamentarios que son progresistas, de izquierda, de derecha, conservadores, liberales, socialistas. Nosotros los vamos categorizando en etiquetas. Pero en últimas, esa categorización tiene que ver precisamente con esa representación que va circulando en todas las sociedades. Y eso nos implica pensar que los seres humanos no somos necesariamente coherentes con nosotros mismos, ni somos coherentes en nuestro acto diario. Yo personalmente, cuando uno dice, es que usted tiene que ser coherente. Los seres humanos no somos coherentes. Los seres humanos somos seres complejos, somos seres contradictorios, somos seres muy incoherentes. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos estamos ligados, por un lado, tenemos un proceso racional, somos seres racionales. Pero esa racionalidad está limitada. Primero, por la capacidad que tenemos de interpretar los datos. Segundo, por un acervo educativo que tenemos. Mi hermana es ingeniera, no sabe nada de política. Cuando hablamos de política, pues no nos entendemos muy bien. Pero cuando ella empieza a hablar de puentes, tampoco. Nuestros acervos educativos son totalmente diferentes. La capacidad que tenemos de interpretar datos es totalmente diferente. Entonces, por ponerlo en términos un poco exagerados, donde yo veo peras, ella ve manzanas, muchas veces. Y eso nos pasa todo el tiempo. Pero también somos seres que somos ligados a la irracionalidad. Yo les aseguro que si nosotros armamos aquí un debate sobre el problema de la política en Francia y de los partidos políticos en Francia, yo les doy la información para que estudien para el debate y nos sentamos y lo discutimos, va a ser una discusión muy tranquila. ¿Por qué? Porque yo no tengo ningún vínculo afectivo con Francia y ustedes seguramente tampoco. Salvo que haya en este momento en la clase alguien que esté ligado a Francia o que haya estudiado en Francia o que haya vivido en Francia o que sea francés o que tenga algún pariente francés. No vamos a hacer objetivamente. Será como analizar pájaros. Y miraremos el tamaño de las alas. No tendrá problema. Pero si yo les hablo de los partidos políticos en Colombia y les digo que habremos un debate, pues ahí ya nosotros no solo estamos vinculados al tema de la racionalidad. Sino que también tenemos un vínculo afectivo que nos hace irracionales cuando discutimos en términos políticos de nuestra realidad. Porque para algunos será bueno o será malo X o Y. Y eso hace parte de nuestra naturaleza. Pero también tenemos un problema que tiene que ver con la información. Nosotros no siempre tenemos acceso a toda la información disponible. Uno de los problemas que uno detecta, por ejemplo, cuando analiza Twitter es ese. Un Twitter, un tuitero escribió un Twitter y yo acepto eso como una información válida y no la valido porque eso es inmediato. Y empiezo a tuitear y empiezo a insultar y empiezo a escribir. Y de pronto la información es falsa. Y el otro problema que tiene que ver es también con los incentivos. Yo como ser humano respondo a incentivos. Y si los incentivos son positivos, yo tendré a defender de manera menos objetiva, por ejemplo, una causa o una problemática. Pero por el otro lado, también tengo unas bases sociales que me generan esa complejidad. Tengo unas creencias. Creencias que van desde el ámbito de lo religioso hasta el ámbito de lo social y de lo cultural. Tengo una pertenencia a una clase social. Y las clases sociales determinan también comportamientos. Y eso está muy ligado a la manera como están estructuradas esas clases en una sociedad determinada. Sociedades mucho más igualitarias, por ejemplo, por decir algo, las sociedades escandinavas, que son muchísimo más igualitarias, tienen un peso muchísimo menor en términos de la clase social del que tenemos, por ejemplo, en las sociedades latinoamericanas. Y en el caso colombiano, por ejemplo, en la donde estamos además ligados a un tema de estratificación directa que se da para manejar el tema de subsidios, pero que tiene unos efectos bastante interesantes en la manera como hacemos nuestras representaciones de donde vivimos, cómo vivimos y cómo vivimos respecto a los otros, tienen unos efectos muy fuertes en la manera como nosotros interpretamos. El acervo cultural. Ahorita, por ejemplo, con el tema de la pandemia nos hemos dado cuenta que muchas de las personas que no han logrado tener un acceso, digamos, a información y a formación científica coherente tienden, por ejemplo, a tener muchas más dificultades para aceptar un proceso de vacunación. Y eso tiene efectos fuertes porque pueden llevar, por ejemplo, a que una persona decida no vacunarse y eso lo puede llevar a la muerte en su momento. Y también tenemos el problema de los sexos cognitivos. El cerebro humano biológicamente está diseñado para interpretar rápido información disponible. Pero eso también implica que para ahorrar, digamos, en términos de economía, acepta los sesgos como un elemento básico en la manera como interpreta el mundo. Y nosotros vivimos con esos sesgos todo el tiempo y ni siquiera nos damos cuenta. Entonces, por ejemplo, cambiar la idea que tiene una persona sobre determinada cosa, así se le muestra la evidencia, es muy difícil. Eso nos hace unos seres complicados en términos políticos. Si eso es cierto, ¿cómo podemos ponernos de acuerdo? Y esa pregunta es fundamental porque en últimas los parlamentos son para eso, para ponernos de acuerdo. Y hay dos formas de hacerlo, por sometimiento o por consentimiento. El consentimiento, ¿qué implica? Unos acuerdos mínimos que conducen a la construcción de consensos que nunca son perfectos, que implican una administración del disenso. Y esto es un elemento que es importante. Para mí, personalmente, lo que más refleja la madurez democrática de una sociedad no es la capacidad que tiene para construir consensos. Es la capacidad que tiene para administrar los disensos. Es decir, no es si trata simplemente de que yo esté de acuerdo con todo el mundo. Se trata de ¿yo qué hago con los que no estoy de acuerdo? Si yo tengo una sociedad en la que la oposición, por ejemplo, organizada políticamente, no tiene que esconderse, no tiene que rogar para que le den un espacio, puede actuar libremente, se le dan los espacios institucionales para hablar, pues yo ahí tengo un espacio maravilloso de construcción del disenso. Si yo a la oposición la encarcelo, la torturo y la mato, pues no tengo disenso. Así, diga que es que el consenso es muy maravilloso. El sistema democrático representativo por excelencia, las elecciones, y derivado como corolario de esas elecciones, la participación en política, que es un derecho fundamental que todos deberíamos poder ejercer. Y, pues si eso no funciona, también está el sometimiento. ¿Cómo funciona el sometimiento? Pues la forma básica del sometimiento es la violencia. Violencia que puede ir desde un chacletazo de una mamá de un hijo hasta el despliegue de una fuerza militar. Existen distintos grados de uso y de desarrollo, pero la violencia básicamente implica el uso potencial de la amenaza física para que una persona cambie de decisión en cualquier contexto. Pero no solo es la violencia. También está el ejercicio de las autoridades tradicionales. Está el ejercicio de las reglas, leyes e instituciones, las cuales, pues yo puedo creer o no puedo creer que funcionen, pero si existen, me las pueden aplicar. Yo puedo creer que es una pendejada andar a más de 60 kilómetros por hora en una autopista. Andar hasta 60 kilómetros, perdón. Yo voy a mi carro y le meto 120. Pero en el momento en que a mí me detenga un agente de tránsito y me indique el código de tránsito y me diga que cometí una falta, pues yo voy a tener una multa. Me guste o no. Esté de acuerdo o no esté de acuerdo con la regla. Y eso implica que yo me tengo que someter a la ley. Si no me someto a la ley, ¿qué pasa? Pues el Estado tiene la capacidad del ejercicio de la violencia. Está el tema de la autoridad política, que también implica ese ejercicio de la legitimidad que ya vamos a ver un poco más adelante. Y ya las formas más avanzadas implican la construcción de estados modernos, estados nacionales modernos, que ya Gabriel en la primera sesión nos explicó de dónde surgían y cómo surgían, no me voy a tener mucho en eso, y la capacidad que tenemos de hacer control social. ¿Qué implica control social? La capacidad que yo tengo como conjunto de sancionar a una persona dentro de la ley. Y ese proceso es difícil. eso nos lleva a un premio Nobel de economía que se llama Kenneth Arrow. Kenneth Arrow era experto en el tema de las instituciones y era experto en la manera como funcionaban las instituciones de los mercados y en un momento dado de su vida se mete con el tema de los sistemas políticos. Y en esos sistemas políticos él analiza cuál sería el sistema político por excelencia. El sistema perfecto de decisión social y él dice tiene que haber cuatro elementos. Primero el sistema tiene que ser universal es decir todos los ciudadanos en todo momento y en todo lugar pueden generar sus preferencias y pueden someterlas a consideración. Segundo óptimo de Pareto dentro de todas las opciones válidas siempre se escogerá la menos perjudicial para todos. La tercera debe haber independencia alternativas irrelevantes es decir en el juego de la decisión social se deben descartar aquellas de entrada que no aporten nada a los procesos de debate y en el cuarto está la ausencia de dictadores es decir que no hay la concentración del poder político en un sujeto institución entidad cuerpo colegiado como quieran llamarlo que tome las decisiones sin consultarle al resto. Y Arrow dice usted nunca va a tener un sistema óptimo de decisión social porque las mismas cuatro elementos hacen que sean imposibles por ejemplo la universalidad no puede darse si se quitan la independencia alternativas irrelevantes o sea universalidad no se puede dar sin alternativas irrelevantes el óptimo de pareto no se puede dar sin dictadores entonces esos elementos hacen que no exista un sistema de decisión que pueda cumplir las cuatro decisiones lo cual nos lleva a lo mejor que tenemos decía Churchill la democracia es el peor sistema como era Churchill decía que la democracia era el peor mejor sistema de decisión que tenemos todos son malos la democracia no es buena en ese sentido pero es lo mejor que hay y como funciona pues la democracia en últimas funciona a través de la idea de que los ciudadanos escogen una serie de opciones que tienden a digamos equipararse en términos de un conceso colectivo entonces en el teorema del votante mediano encontramos que los programas políticos tienden a acercarse a las preferencias del conjunto de votantes mediados este es el famoso centro que tanta gente está tratando de explotar hoy por hoy ¿qué es un votante de centro para ponerlo en esos términos? un votante de centro es un votante que no tiene una preferencia marcada por una opción extrema que se puede reflejar en cualquier proceso si yo pienso en términos colombianos por ejemplo Colombia se ha regido durante muchos años por votos medianos son opciones relativamente centradas tal vez el único periodo en donde hubo cierta inclinación más fuera del centro fue en los dos periodos del gobierno de Uribe pero eran una circunstancia coyuntural también muy específica pero en general los votantes colombianos no eligen las opciones más extremas eligen votantes intermedios y eso tiene una implicación y es que como esto es un proceso de captura de votos en donde pues si usted no obtiene los votos no puede participar en política los votos partidistas tienden a equiparar un voto de personas que tienen muy definido su tema ideológico pero en general tienden a acercarse a las posturas del votante mediano para poder seducirlos entonces salvo que tengan una disciplina partidista muy fuerte tienden a desdibujarse ideológicamente en otras palabras todos tienden al centro esa idea de la separación entre la izquierda y la derecha que es tan marcada en términos de los partidos y sobre todo cuando hay mayor dispersión lleva a que los partidos ideológicamente cada vez se parezcan más hoy por hoy lo vemos no existe mucha diferencia por ejemplo en términos en Colombia de cuál es la distancia ideológica que existe entre un cambio radical y un partido conservador por ejemplo o entre un partido de la U y un partido liberal salvo las opciones que ya están mucho más marcadas en términos ideológicos todos tienden hacia allá y eso es normal en todas las democracias eso es insisto no tiene ningún tipo de valoración buena o mala la pregunta es entonces cómo elijo mi candidato de preferencia aquí tenemos el recuerdo de dos elecciones las dos últimas cómo elijo entonces esa pregunta pues se la tiene que responder realmente cada uno pero en últimas lo que estamos pensando en términos de elección es cómo mis preferencias más mis cuerpos políticos más mis digamos proyectos de vida colectiva encajan dentro de unos líderes que me proyectan un proyecto y ahí es donde yo empiezo a marcar mis tendencias pero cuál es el problema que para poder mantener eso yo tengo que tener cierta cultura política seguramente si yo les pregunto a todos ustedes por qué votaron en las dos últimas elecciones y ustedes ven el tarjetón les aseguro que la mayoría me contestará afirmativamente cómo se ve que recuerdan cómo votaron pero si yo les cambio a este tal vez ya no se acuerden tanto estas fueron las elecciones al senado de dos mil dieciocho recuerdan por quién votan en los estudios sobre valores políticos y en las encuestas políticas que hay en el latinomarómetro y demás esto les recomiendo mucho por ejemplo los estudios de Sudarsky que fue también senador encontramos por ejemplo que en el caso colombiano las personas olvidan por quién votaron para las corporaciones de nivel nacional más o menos para senado a los ocho meses para cámara a los cuatro meses en general ese es como el periodo promedio para consejo a los cuatro tres cuatro meses también y para juntas administradas locales incluso más rápido ahí viene una pregunta que es interesante que vale la pena hacernos yo cómo puedo controlar al servidor público que sirve al público que elegí si ni siquiera me acuerdo a quién elegí cuál fue el senador que elegí y eso es muy complicado en términos de la madurez de un proceso democrático esto no tiene que ver con los políticos esto no tiene que ver con nosotros tampoco de cierta forma esto tiene que ver con una serie de estructuras que hace que nuestro sistema de control político no sea tan bueno y hace que nosotros también nos olvidemos esto nos conduce entonces en últimas a que cuando nosotros elegimos estamos eligiendo a quién nos va a dominar y la base fundamental de toda política es la dominación el señor que ustedes encuentran ahí a la izquierda de la diapositiva se llama Max Weber es uno de los padres de la sociología y es uno de los padres de la comprensión moderna de lo político Weber dice que la dominación es ante toda una relación donde uno manda y el otro obedece alguien da instrucciones y el otro las cumple entonces ese es el primer punto segundo punto si hay dominación es porque hay un orden estatuido que facilita la relación social de dominación claro en principio yo puedo hacer una dominación informal si estamos en un parque y yo quiero que todos salten y saco un arma es posible que lo logre ahí puedo hacer una relación de mandato de obediencia la pregunta es cuánto tiempo podría mantener esa situación ahí se necesita un orden social estatuido y ese orden estatuido depende de la validez que cada persona le otorga a la relación social eso tiene que ver con un problema serio que tienen las democracias contemporáneas que se llama legitimidad entonces el elemento central de eso que llamamos legitimidad se explica entonces desde la construcción subjetiva de personas que le dan una validez a un orden para poder entender por qué dejan que sean dominadas y ese elemento es central en toda relación social dice Weber obediencia significa que la acción de quien obedece se desarrolla básicamente como si esa persona hubiera convertido en máxima de su comportamiento el contenido de la orden por sí misma es decir solamente por la relación formal de obediencia sin tomar en consideración su propia opinión sobre el valor o ausencia del valor de la orden como tal usted obedece porque cree firmemente que debe obedecer y eso es un elemento fundamental en el proceso de construcción de la legitimidad política ahora ¿por qué creemos que debemos obedecer? bueno hay unas personas que creen que deben obedecer porque les conviene y esa es la racionalidad con arreglo afines tal vez esas personas no se preguntan el significado el sentido no ¿usted por qué cumple la ley? pues porque me conviene porque si no cumple la ley me meten en la cárcel no puedo hacer mis cosas eso es una racionalidad con arreglo afines ¿usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la ley? yo no sé si estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo pero la ley es esa y la cumplo hay otro grupo de personas que lo hacen porque consideran que es un mandato ético es la racionalidad de acuerdo a valores esa es una racionalidad que uno encuentra muy presente por ejemplo en las personas que son profundamente religiosas pero no solamente en las personas que son profundamente religiosas ¿cuál es el sentido ético de la obediencia en ese caso? pues es el sentido de que yo creo que estoy haciendo una máxima de mi comportamiento otro tipo es porque tenemos una motivación afectiva con el que da el mandato porque es mi presidente el que ha dado la orden y yo la voy a cumplir porque es el que yo creo que debe hacerse esa es la dominación carismática esa también la vemos muy reflejada por ejemplo en comunidades por ejemplo religiosas en donde el sacerdote pastor imán o demás da una instrucción y está basado en el carisma y en la tradición esa misma combinada en donde funciona esa dominación porque la historia la tradición no la costumbre indica que así debe ser esa es la dominación tradicional ¿usted por qué le hace caso a sus papás? pues porque son sus papás eso no se discute está en nuestro ADN decir que uno le hace caso a los papás y ahí es donde entramos en ese campo de lo tradicional en el investimiento también por ejemplo de los líderes religiosos en la capacidad que tienen ustedes están allá en la calle vociferando perdón en donde por ejemplo los líderes políticos en cierta sociedad los líderes políticos van pasando de generación en generación en generación y ya se acepta que es normal que se hiciera por ejemplo los monarcas muerto el rey vive el rey y está basado en un problema tradicional pueda que el rey que llegue sea el gran caudillo que a mí me motive morir por él pueda que sea un pele el que no le creo se pueden dar los dos casos sin embargo su poder está instituido por términos tradicionales y también creemos y en últimas esta aplica para todas que si no obedecemos seremos castigados y eso se llama dominación por coacción física en las democracias contemporáneas nosotros funcionamos básicamente en una combinación de distintos elementos en donde prima la racionalidad con arreglo a fines la racionalidad de acuerdo a valores y ciertos grados de dominación carismática y tradicional que entran a funcionar en lo que llamamos un mercado político y ese mercado político tiene unas formas de configuración propias en donde existe un tipo de dinero específico y una oferta y una demanda que la regula eso se llaman los votos esos votos implican que existe un recurso limitado cuál es el tamaño del recurso en el caso colombiano por ejemplo el recurso del tamaño el recurso en el caso colombiano son 30 millones de votos eso es más o menos el censo electoral colombiano y en ese censo electoral los políticos cada persona tiene un voto los políticos entran a ofertar su programa y cada persona debe elegir cuál programa le conviene más cuál considera que es mejor cuál considera que le da más beneficios existen formas santas y no santas de ese ejercicio el voto de opinión es una forma santa por decirlo de alguna forma yo elijo como ciudadano el que considero que es el mejor y el que me lo está ofreciendo espera que yo elija de acuerdo a mi libertad de conciencia también existe el que voto vale 50 mil o unos tejas o yo qué sé y esas son formas del mercado digamos hay mercados limpios hay mercados y mercados negros por decirlo de alguna manera las democracias más maduras el grueso de su votación son mercados limpios las democracias menos maduras tienen menos votos limpios y todo esto funciona a través de sistemas electorales regulados y regulares que quiere decir regulares no que sean mediocres no regular significa acá que el sistema electoral funciona de forma regular pregunta sencilla usted puede ser o no saber mucho de política en Colombia mi hija de 19 años no es que le mate mucho el tema de la política pero ella sabe más o menos que en marzo hay elecciones cada cuatro años que cada cuatro años uno elige un congreso elige un presidente y que en un periodo de distancia más o menos dos años elige también un alcalde es una visión global que ella tiene ¿por qué lo sabe? porque durante todos los años ella ha visto que las elecciones funcionan así los sistemas democráticos tienen que ser regulares si yo no sé cuándo voy a elegir pero además sé quién va a ganar pues no estoy en un sistema democrático en ese sentido los sistemas electorales se convierten en sistemas de premios y castigo a los gobiernos ¿qué quiere decir eso? que en los sistemas democráticos maduros un mal presidente para la concepción de la gente un mal congresista para la concepción de la gente suele ser castigado ¿cómo se castiga? cambiando de gobierno y en ese sentido también entramos en una cosa que es bien interesante el líder político en la democracia contemporánea no es el gran caudillo salvador es en general un personaje gris digámoslo así medio mediocre en general ¿por qué? porque su mal gobierno o buen gobierno no es ni un éxito ni una tragedia es decir el país sigue el estado sigue la sociedad sigue y no hay problema cuando ustedes encuentran estos personajes que son mesiánicos que van a salvar al mundo que tal tengan desconfianza en ese sentido y si además están en un sistema político que constantemente está eligiendo ese tipo de personajes están en un sistema político que nos maduro en términos democráticos en el caso de América Latina por ejemplo tenemos muchos casos así algunos mejores gobernantes que otros pero en general con serios problemas en términos de la capacidad que se tiene de generar un problema institucional y esto nos lleva aquí una foto de la campaña pasada para no generar problemas con la campaña nueva tenemos una información que se genera a través de los políticos que están aspirando a ser los líderes de esa sociedad que circula a través de los medios de comunicación y ahora además a través de las decisiones que ellos toman en términos de la comunicación directa Twitter Facebook Instagram los in live la manera como se llegan los votantes y demás y esa información también se comunica a través de los votantes y la opinión pública que en últimas toman una decisión y ahí también entramos en un debate que es bastante curioso nosotros como tomadores de decisión pues podemos arrepentirnos o gozarnos durante cuatro años pero la decisión ya se tomó y no importa es decir llorar porque voté o no voté por X o por Y en las últimas elecciones no tiene sentido en ese momento fue la mejor decisión de manera individual consciente y colectiva salvo que yo tenga elementos para decir que no lo fue me explico que yo como votante voté por el que me dijo mi primo que yo como votante no leí los programas que yo como votante no me busqué la información que yo como votante y mi voto esas sí son decisiones en las cuales yo me puedo arrepentir si me hago entender en términos éticos o políticos pero si yo voté a conciencia y el personaje que elegí me gustó o no me gustó pues eso ya es una discusión digámoslo así relevante porque yo voté a conciencia en últimas ahora la pregunta es si esto es suficiente para el mundo actual y lo que nos muestra el mundo actual es que las situaciones políticas del político tradicional que hace la campaña pues cada vez tiene más dificultades en el proceso de legitimación aquí obviamente me curé en salud y no puse ningún ejemplo colombiano pero pues ahí tenemos a Mariano Rajoy tratando de mostrarse como un candidato joven rodeado de niños jóvenes adolescentes muy seguramente hijos de sus copartidarios acá tenemos a Alexandra Ocasio mostrándose como una chica de metro como una persona que viene abajo Mauricio Macri en su famosa campaña de la revolución de las oportunidades que ni fue revolución ni dio oportunidades pero pues es otra discusión Trump recordando el gran pasado republicano López Obrador mostrándose como alguien del pueblo cercano indígena además todos esos elementos están ahí y nosotros vemos que las democracias tienen un problema de representación dice Hinklabert que todos los políticos están refiriéndose a ellos son producto de la vida real y elaboran míticamente sus formas divinas correspondientes ¿por qué? ¿por qué es divino? porque en últimas el ejercicio político es un acto de tratar de mostrarme como una especie de superhombre usted está confiándole la vida obra y milagros durante cuatro años a un personaje que va a decir sobre usted sobre su trabajo sobre sus impuestos sobre un montón de cosas usted no se la confía al vecino y eso implica que sociedades y seres humanos reflexionan sobre sí mismos en medio y por medio de sus formas divinas por eso la historia de las formas históricamente dadas de Prometeo es a la vez de historia real ¿quién es Prometeo? ¿se acuerdan? el gran titán que le dio el fuego a los seres humanos en el mito griego y que en castigo los dioses le devoraban el hígado todos los días a través de un águila hasta que lo libera otro titán que es Hércules cada época histórica dice Gilgamer y los polos de conflicto en cada una de esas épocas llevan a la construcción de las formas del Prometeo diferentes y correspondientes lo que es cada época histórica se puede leer en las imaginaciones prometeicas que produce liberales y conservadores en la época nuestra Gaitán y Laureano eran Prometeos eran los grandes líderes políticos que nos iban a llevar al más allá para bien o para mal pues si yo era liberal y veía a Laureano Gómez seguramente veía un Prometeo diabólico si me lo quieren mostrar así pero en últimas el ejercicio político tiene mucho que ver con eso piensen por ejemplo en la última campaña política en Estados Unidos Trump versus Biden que representan Trump y Biden en ese momento representan en últimas para el ciudadano común esa idea de la promesa la promesa de un futuro utópico distópico dependiendo de donde esté parado yo pues si yo soy pro Trump seguramente Biden es el diablo pero tiene esas implicaciones en términos del ejercicio político piensen que nosotros eligiéramos presidente o eligiéramos congresistas como elegimos un administrador de empresas para que gerencie una empresa no es lo mismo ¿verdad? tiene unas significaciones que son totalmente diferentes y eso nos implica que nos toca liberarnos un poco de sus prometedos esa señora que ven ahí esa abuelita adorable se llama Eleanor Armstrong y es también un premio Nobel de Economía ella desarrolló una teoría no desarrolló perfeccionó digamos una teoría que tiene que ver con el uso de las instituciones nosotros cuando nos referimos en términos coloquiales a las instituciones pensamos más en entidades o incorporaciones la institución militar entonces uno piensa en las fuerzas armadas militares en el Ministerio de Defensa en la Policía Nacional el ICBF no es que el ICBF es una institución que se encarga del cuidado de los niños en realidad en el lenguaje técnico político instituciones tienen que ver más con las reglas de juego no con las corporaciones con las entidades dice Armstrong en últimas en esta cita que les dejo ahí para que ustedes la lean que hay un elemento que nosotros tenemos que entender y es que si logramos construir un modelo simple para explicar la realidad maravilloso pero no podemos renunciar a la construcción de modelos complejos que nos expliquen la realidad porque si renunciamos a esos modelos complejos no vamos a lograr la explicar y quedamos con modelos simples pero ineficientes entonces cuando ella eso hace parte de su discurso de premio Nobel ella habla por ejemplo entonces de el problema de las instituciones que son las instituciones en últimas son regularidades duraderas de la acción humana que se pueden dar en formas valgan de la redundancia formales o informales situaciones que se estructuran por reglas normas o estrategias compartidas y por el mundo físico que es la que nos permite hacer o no hacer cosas y en ese sentido la metodología implica introducir una gramática es decir una manera como yo puedo interpretar la institucionalidad a través de estructuras teóricas que permiten elementos humanos de las instituciones en tres tipos de afirmaciones reglas, normas y estrategias compartidas que son en últimas las reglas bueno empecemos un poco ya voy para allá en un sentido amplio dice Armstrong en uno de sus textos las instituciones determinan en el campo lingüístico ojo con esto las instituciones yo las puedo expresar verbalmente como poder no poder hacer no hacer a quien a quien no como limitaciones y oportunidades compartidas que prescriben permiten o recomiendan acciones o resultados a los participantes en una situación de acción quien puede votar si yo lo pienso en términos de institucionalidad la elección es en últimas una regla quien vota vota el que es ciudadano colombiano mayor 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 de 18 años que tiene la cédula la tiene inscrita y acude a votar son un montón de condiciones si usted es alemán en colombia de 17 años el día de las elecciones usted puede votar no cumple las condiciones de la regla eso es una institución entonces cuando pensamos en esas tres formas como equilibrio buscamos esta es la parte informal de las instituciones estamos pensando en regularidades desde los resultados en situaciones estructuradas el saludo es una institución no formal si yo entro a un salón y digo buenas tardes yo lo que espero es que el resto en ese equilibrio me conteste buenas tardes como está si yo me levanto y miro mal y escupo al piso pues estoy rompiendo el equilibrio ¿si me entienden? segundo elemento el comportamiento entre individuos genera esas regularidades también es que los humanos somos muy impredecibles si en general los humanos podemos decir que somos impredecibles pero en específico en el tiempo somos regulares por eso es que sus jefes esperan que a las 8 de la mañana lleguen a la oficina no a las 10 y media por eso es que esperan que lleguen de corbata no en una bermuda playera y en chanclas por eso es que esperan que cuando les piden una instrucción usted no le diga que le pase infeliz sino que le diga si señor ya se la traigo ese tipo de comportamientos son regulares piénsenlo en cualquier situación dada en el colegio en sus casas en la iglesia en el partido de fútbol en los domingos que van a ciclovía y en la mayoría de casos funcionan esos equilibrios tercer elemento los patrones comunes en las pautas de interacción indican que se basan en el seguimiento de percepciones compartidas ¿qué quiere decir eso? que la gente sabe más o menos igual que está bien y que está mal no en todo en todo podemos tener diferencias pero en lo básico y general sí y eso es muy importante porque además me empieza a determinar qué conductas yo no acepto en esta época por ejemplo nosotros estamos en la época de la cultura de la cancelación y eso se ha venido generando cada vez más fuerte pero ¿qué implica? que existen unos parámetros base que se supone que todo el mundo ya debe saber yo no puedo tratar de manera discriminatoria a una persona por el color de su piel por ejemplo o porque pertenece a una comunidad étnica no puedo está mal piropiar en la calle a una mujer qué pena eso no está bien y cada vez más personas lo aceptan y cada vez más personas lo sancionan lo cual implica que cada vez menos sujetos lo hacen cuarto los patrones de interacción están basados en un entendimiento de inconsistencia con reglas que establecen lo que es permitido o prohibido que permite sancionar o premiar las acciones de forma eficaz o ineficaz en español sencillo cuando usted la embarra se atiene o sea no existen en general en el grueso en las específicas sí existen muchas pero en general en el cotidiano de la vida de los seres humanos no existen muchas zonas grises usted sabe que está bien y que está mal usted sabe que si usted tiene una autoridad como jefe por ejemplo usted no puede tratar diferente a las mujeres que trabajan bajo su cuidado frente a los hombres que trabajan bajo su cuidado usted tiene que tener el mismo patrón de comportamiento usted no puede hacer sugerencias usted no puede invitar a unas y a otros no a tomarse una cerveza usted no puede decir no lo miramos por fuera del horario laboral ese tipo de cosas no las puede hacer fin y cuando usted las hace inmediatamente empieza a generar inconsistencias que generan molestias en las personas que generan rabia que generan descontento y que incluso pueden llegar a una denuncia por acoso esos elementos están ahí presentes y en ese sentido equilibrios normas y reglas no son excluyentes lo que puede ser un acuerdo informal puede estar apoyado por la ley acepto como acuerdo informal que el jefe no debe acosar a las mujeres dentro de un trabajo pero también tengo una ley que me habla de acoso laboral y acoso sexual en los puestos de trabajo y eso lo acepto como una norma y tengo unas reglas de comportamiento base que puedo aceptar yo como hombre no tengo por qué estar diciendo hoy que el linda estás hoy ¿no? esos elementos están ahí normas, reglas y estrategias compartidas son afirmaciones institucionales son instituciones en últimas y esas normas reglas y estrategias compartidas son las que permiten pasar de acción individual a la acción colectiva y eso lo tenemos que entender en el sentido de que los seres humanos no somos seres egoístas aislados tirados como individuos ¿por qué? porque primero no solo somos individuos nosotros tenemos un funcionamiento en comunidad y como comunidad pensamos en el mediano plazo pueda que yo como individuo funcione a corto plazo yo funciono en términos de cuando me pagan y que tengo que pagar por ejemplo pero cuando yo estoy pensando por ejemplo en sembrar un árbol en un parque con mis vecinos yo estoy pensando en mediano plazo segundo no solo somos egoístas los seres humanos tenemos un sentimiento muy fuerte que se llama empatía la empatía es en últimas la capacidad que tenemos de ponernos en los zapatos del otro cuando yo pienso por ejemplo en un habitante de calle pues yo tengo dos opciones yo lo miro como el perdón la expresión la odio pero pues es para el ejemplo el desechable ese que está allá que es el otro que huele feo que no lo quiero ver que no lo quiero sentir o también me puedo poner en una situación totalmente contraria en donde yo puedo decir oiga puedo ser yo y eso es una situación en donde uno cambia el chip yo por ejemplo tengo una pelea muy fuerte con el tema de la caridad por eso porque la caridad es vertical la caridad es jerárquica yo en mi crubito arriba que yo si triunfé a mí se me fue bien te doy un pan pobre infeliz no la solidaridad en últimas implica eso podría ser yo fue una mala pata yo también pude haber tenido una mala pata y haber quedado ahí la empatía está ahí y los lazos de solidaridad están ahí en la pandemia lo vimos mucho por ejemplo y eso implica que nos preocupamos más allá de nuestro interés y el interés de los cercanos porque obviamente ahí hay lazos afectivos o sea ayudar al primo que se quedó sin trabajo con el cual me crié no es un acto de solidaridad es un acto de lazo afectivo familiar están los genes pero además no solo pensamos a corto plazo nosotros planificamos compramos una casa 15 años y a ver si nos va a dar un cáncer o no pensamos en el futuro de nuestros hijos queremos que estudien en una buena universidad porque sabemos que no vamos a estar estamos pensando siempre en el futuro y eso implica actuar en términos de acción colectiva acción colectiva y eso nos lleva a otro escenario de acción colectiva porque los parlamentos son escenarios de acción colectiva y son escenarios de acción colectiva que ya no solo están pensando en términos de una comunidad en términos de un grupo local en términos de una familia están pensando en una acción colectiva que es macro y que es solo de los seres humanos los países las naciones y eso tiene unas implicaciones muy fuertes evolutivamente por ejemplo está demostrado que los grandes simios que son lo más parecido que hay de nosotros no funcionan como grupos de más allá de 150 individuos después de eso se matan la pregunta es ¿por qué los seres humanos si hemos logrado evolucionar para que por ejemplo en el caso de ese hermoso edificio que ven ahí podamos funcionar para 50 millones de personas si funcionamos mal si tenemos un montón de problemas si funcionamos terrible en ciertas cosas pero funcionamos y eso implica entender cómo ha evolucionado el poder legislativo en las democracias contemporáneas entonces el primer elemento que toca decir es que el poder legislativo se tiene que entender en dos dimensiones hay una dimensión que es política que es la del diario vivir por decirlo de alguna manera de cómo funcionan sus reglas institucionales pero también de una dimensión histórica los parlamentos no surgieron de la nada tienen un proceso evolutivo que tiene más de 4000 años de antigüedad en ese sentido lo político implica comprender el concepto de estado y los diferentes tipos de regímenes y aquí también tenemos que decir que somos afortunados no todos los sistemas políticos tienen parlamentos y en segundo lugar las dimensiones históricas que implica comprender los orígenes de los sistemas parlamentarios y cuál fue su evolución histórica frente a lo político si aceptamos la definición beberiana que no voy a centrarme en ella porque ya la vimos con Gabriel en la primera clase como un instituto político de actividad continuada que en un territorio sobre una población pretende el monopolio de la coerción física legítima a través de una estructura jerarquizada y burocratizada de poder esa es la definición beberiana que la encuentran muy desarrollada en economía y sociedad en ese directorio maravilloso de 1500 páginas lo que vamos a encontrar es que ese estado puede organizarse de dos formas hay unos que son autoritarios y hay unos que son democráticos los estados autoritarios se concentran el poder en un único órgano de poder y los democráticos el estado está conformado por ramas que se asignan desde la voluntad de poder dada por el pueblo entonces tenemos regímenes autocráticos por ejemplo las monarquías absolutas ustedes dirán ah pero es que eso ya es del pasado no por ejemplo muchos países árabes funcionan con regímenes autocráticos no son dictaduras de facto son instituciones formales que permiten mantener ese poder así Arabia Saudita es un ejemplo dictaduras que son golpes de facto en los cuales la estructura constitucional se rompe y es asumida por un solo mandatario o regímenes totalitarios en donde ya la estructura de poder que normalmente está en cabeza de un partido político absorbe el estado ese es el ejemplo de la Alemania nazi ese es el ejemplo de la Unión Soviética ese es el ejemplo de hoy Corea del Norte ya es toda la sociedad y el estado absorbidos en nuestra estructura normalmente de partido por otro lado tenemos monarquías parlamentarias o constitucionales repúblicas parlamentarias regímenes semipresidenciales o semiparlamentarios y repúblicas presidencialistas no me voy a detener mucho en las diferencias entre parlamentos y sistemas presidenciales pero básicamente la estructura es esta todos los regímenes parlamentarios se caracterizan porque el ejecutivo deriva del legislativo o sea su origen de poder deriva en el ejecutivo del legislativo entonces el parlamento es el que elige el primer ministro y hace parte de en los sistemas presidenciales el sistema presidencial se caracteriza porque el presidente y el congreso son elegidos directamente por el pueblo y por tanto no tienen una correspondencia en una interdependencia funcional por eso hablamos de las ramas la rama legislativa la rama ejecutiva la rama judicial hoy nos vamos a concentrar en la legislativa cuando analizamos la evolución histórica de los parlamentos tenemos que el origen remoto son las asambleas griegas y romanas su función básica no era exclusivamente legislativa ya que tenía funciones combinadas con el ejecutivo y el judicial el segundo nivel son las asambleas medievales que establecen la organización básica de los parlamentos modernos de hecho la mayoría de parlamentos europeos vienen de la época medieval y funcionaban a través de los estamentos sociales no las clases de los estamentos ya vamos a detallar eso un poquito un tercer nivel son los parlamentos democráticos que son los que surgen a partir de las revoluciones burguesas y la ampliación de los canales democráticos desde el siglo XVIII hasta hoy y ya en un nivel especial no es otro nivel sino es nuestro nivel en el caso colombiano y esto hay que decirlo Colombia tiene una historia legislativa de 200 años prácticamente ininterrumpidos de hecho Colombia tuvo un funcionamiento congresional tuvo un funcionamiento en su parlamento mucho antes de haber acabado con el dominio español y eso es un elemento que es interesante en nuestra historia entonces en esos antecedentes remotos no me voy a detener mucho voy a pasar estas diapositivas rápidamente el origen el origen básico es la democracia ateniense entre el siglo VI y el siglo IV antes de Cristo la asamblea ateniense era denominada la eclesia de ahí viene nuestra palabra latina iglesia la eclesia es la comunidad en donde todos los ciudadanos que son los varones mayores de 18 años tenían derecho a participar en la asamblea y decidían como una especie de gigantesca junta de administración de la ciudad y ahí se tomaban las principales decisiones a diferencia de los parlamentos modernos todos los miembros participan por derecho propio es decir el solo hecho de que usted sea ciudadano ya lo hace partícipe de la eclesia de hecho está muy mal visto que usted no participe y en ese sentido su modelo democrático no era directo no era representativo como el nuestro sino que era directo en el caso romano la eclesia tenía un problema imagínense 500 personas tratando de tomar una decisión a grito herido sin un sistema de votación claro ni nada de hecho por eso los atenienses empiezan a desarrollar las magistraturas en donde se eligen ciertos funcionarios para que tomen ciertas decisiones algunas de estas también eran asortadas entre los miembros de la eclesia los romanos son mucho más pulidos en eso la república romana la función legislativa estaba dividida uno era el cenex el senado y el otro eran las comitia las asambleas del latín comitia viene nuestra palabra comicio los comicios las elecciones entonces el senado romano era el principal centro de poder político pero el senado no funciona como nosotros lo entendemos hoy estaba conformado por ciudadanos que habían prestado un servicio especial a Roma esa era la principal característica cenex de hecho significa anciano y anciano no en el sentido de viejo decrépito gaga sino en el sentido de que ya tenía la experiencia que le había dado el participar en los asuntos de Roma o sea usted puede ser anciano a los 28 años si había sido cónsul y había dirigido una campaña como excipión por ejemplo lo segundo es que no llegaba cualquiera eran miembros de las familias patricias y en nombrados específicamente por los cónsules y los censores para que pudieran ocupar esos cargos luego el senado era un órgano aristocrático la característica principal es que el senado no sacaba las leyes el senado era un órgano de coadministración con los cónsules y después con el emperador en cambio los que hacían las leyes eran las comicias que había de diferentes tipos estaba la comicia curiata la comicia centuriata la comicia tributa y los concilio en plebis cada uno de estos tenía una función entonces algunos se encargaban de lo que hoy llamamos el derecho penal otros del derecho civil otro de los impuestos y otro era un tribunal de asuntos digamos de mecanismos alternativos de resolución de conflictos lo llamaríamos hoy que eran los concilios en plebis trabajaban todo el tema de leyes de pequeñas causas tributos locales homenajes legislación civil y penal el tema de la reclutamiento en fin y esos comicios eran elegidos por los ciudadanos entre los mismos ciudadanos a través de los comicios que eran los procesos de elección en la edad media ya surge el germen básico de los parlamentos el rey era la máxima autoridad política pero no eran reyes absolutos era la idea de la metáfora del cuerpo del rey de los dos cuerpos del rey entonces de la misma manera que el rey tiene un cuerpo físico también tiene un cuerpo jurídico que está compuesto por los funcionarios reales y la familia del rey la cabeza real un poder político que eran los brazos la alta nobleza y la baja nobleza un poder ese poder político era militar sobre todo un cuerpo que era el poder eclesiástico el alto clero construido por los cardenales los obispos las órdenes y los monasterios y el pueblo raso eran las manos y los pies donde estaban los campesinos artesanos y los habitantes de las ciudades que entre todos formaban la comunidad política en nombre del poder de dios ese poder divino que daba implicaba una cosa que es bien interesante ahorita que estamos en el 20 de julio de 1810 celebrando nuestros 211 años de la independencia es un elemento que es vital entender y es que en la concepción política medieval el poder viene siempre de dios y dios deposita su poder en el rey como pastor de las ovejas por decirlo de alguna manera pero si no hay rey por cualquier motivo el poder de dios recae en las ovejas y en ese sentido también las ovejas tenían la posibilidad de quitarse un mal rey porque un mal rey los lleva al pecado y finalmente el poder es de dios no es del rey esa concepción es bien bonita ¿por qué? ¿por qué lo menciono con respecto a la independencia? porque cuando se da el proceso de independencia en américa no solo en colombia en ese momento estaba la las invasiones napoleónicas y en el caso de España el hermano de Napoleón José Bonaparte se proclama protector del reino de España y captura la familia real y no deja gobernar nuestra independencia tiene que ver con la constitución de las juntas de gobierno en las ciudades españolas recordando precisamente ese pasado en donde cuando no había rey o el rey era capturado o el rey no gobernaba bien el poder era retomado soberanamente en nombre del rey por las juntas de las ciudades y en una de esas juntas fue la que quisieron los criollos convocar en auspicio del virrey Amar y Bormón el cual se negó porque no tenía su autoridad para hacerlo y genera nuestro famoso grito de la independencia nuestro grito de independencia inicial al menos el de Santa Fe no fue contra Fernando VII fue en aras de proteger el poder de Fernando VII ante el usurpador de cierta manera nuestro grito de independencia fue contra Francia si lo quieren ver así en estricto sentido esto ya es un dato histórico anecdótico nuestro grito de independencia fue el 6 de agosto de 1810 y no fue en Santa Fe fue en Montpós Santa Cruz de Montpós fue la primera ciudad libre en el sentido de decir no aceptamos más el poder español nos vamos a gobernar nosotros mismos pero eso es otra historia nos dejo hasta ahí los parlamentos modernos entonces aparecen a través de la evolución de las instituciones medievales que se desarrollan de manera paralela en los diferentes reinos cada país tiene sus propios parlamentos el más antiguo es el Alvingí que es el parlamento islandés ahí está la fotito del parlamento islandés que fue convocado en el año 930 y pues ahí aparecen los parlamentos más representativos los que hoy conocemos las cortes generales españolas los parlamentos el parlamento inglés el parlamento y los estados generales franceses que son los estados generales que después van a ser reemplazados por la asamblea nacional francesa en la época de la revolución pero que tiene ese origen también ahí aparecen las dumas rusas y las dietas alemanas que hoy todavía funcionan de cierta manera pero los parlamentos modernos entonces son el producto institucional de las grandes revoluciones liberales burguesas de los siglos 17 y 18 ¿cuáles son esas tres grandes revoluciones? yo sumaría una cuarta que son las revoluciones hispanoamericanas la revolución gloriosa de Inglaterra de 1688 la revolución francesa de 1789 y la revolución americana de 1776 ¿por qué digo que yo sumaría los procesos de independencia en Hispanoamérica? porque a pesar de que nos nutrimos de ese proceso en todo caso tiene unas especificidades muy propias de nuestra región que hace que no solo sean esas pero por el momento voy a explicar estas en el caso de la revolución inglesa digamos que cada una de estas nos lo voy a explicar a través de esas cuatro variables el autor el principio de soberanía el modelo de parlamento y cómo funciona en términos legales o constitucionales entonces en el caso de la revolución inglesa el autor por excelencia digamos el patrono de la revolución inglesa por decirlo de alguna manera es John Locke John Locke dice en el segundo tratado del gobierno civil que el pacto social se debe basar en la representación democrática es decir que el poder de los ciudadanos que le otorgan al rey solo se puede entender a través de la deliberación parlamentaria por tanto el principio de soberanía no es popular o sea no es el pueblo el que da la soberanía sino que necesita un receptáculo que convierta esa soberanía en algo políticamente viable por tanto la soberanía reside en el parlamento y está por encima de la soberanía del rey en ese sentido el modelo también es bicameral hay una cámara alta que es la cámara de los lores que funciona como un órgano constitucional de cierre y una especie de corte constitucional si lo quieren y una cámara baja que funciona como un congreso que es la cámara de los comunes y su funcionamiento constitucionario está basado en la tradición es decir la norma no está establecida a través de una ley como tal o una constitución escrita sino a través de una larga y muy detallada recopilación de los procesos políticos que se van dando a través de los años básicamente en el caso inglés desde la carta magna de 1215 el caso francés el autor por cabecera no es Rousseau es Montesquieu que dice que la garantía para evitar un poder despótico es la separación de los poderes es decir que el poder del ejecutivo el poder de hacer las leyes y el poder de ejecutarlas recargan en ramas diferentes ejecutivo legislativo y judicial de ahí viene esa división segundo el principio de soberanía popular como principio de organización del estado el poder no reside en la institución formal sino en el poder constituyente que es el que genera el poder constituido es el poder del estado es el principio que nos rige a nosotros por ejemplo hoy como república de colombia y es modelo a diferencia del inglés es un modelo unicameral ¿por qué unicameral? porque la asamblea nacional no necesita nobles en la revolución francesa porque todos los degollaron a todos les cortaron la cabeza o los expulsaron del país sin embargo con el tiempo se va a ver las ventajas de tener un modelo bicameral que es reemplazado que es el que reemplaza al unicameral desde 1795 y su funcionamiento se ha estado por una norma constitucional en el caso de la revolución americana digamos los santos patronos son Hamilton J. Madison que ellos editaron un periódico de entregas quincenales que se llamaba el federalista en donde defendían la idea precisamente de por qué poder federal y no poder unitario y el poder entonces ahí se dividía entre el gobierno federal el gran gobierno y el gobierno de los estados de cada uno de los estados miembros de la federación todos basados en el mismo principio government by the people son los ciudadanos los que constituyen el gobierno de los estados ese principio de soberanía popular como principio de organización del estado tiene a diferencia del modelo francés una mediación que es el gobierno estatal los estados federales son estados en el estricto sentido del término salvo por el ejército tienen su propia constitución tienen sus propias leyes tienen su propio órgano legislativo tienen su propio gobernador tienen su propio sistema judicial el modelo es bicameral el senado representa a los estados por eso son dos senadores por cada estado y la cámara de representantes es la representación directa de los ciudadanos a través de distritos organizados demográficamente y su funcionamiento pues obviamente también es la constitución de los estados unidos ¿cómo es Colombia? yo les decía que esto es una historia larga Colombia a diferencia de muchos países de América Latina estuvo desde el principio de su periodo republicano con vertientes digamos de carácter liberal representativo en la cabeza de los líderes políticos que nos fueron organizando con el tiempo nosotros subimos nuestros primeros gritos de independencia en 1810 con la declaratoria de independencia de Santa Fe Montpós Cartagena Cali Tunja y otras ciudades Socorro y ya en 1811 es decir nosotros estamos cumpliendo ahorita 210 años de historia legislativa en Colombia el primer parlamento fue el acta de federación de las provincias unidas de la Nueva Granada que estableció el funcionamiento del congreso en la ciudad de Villa de Leyva es decir durante 200 años ya hemos tenido y en 1812 se reúne el primer congreso de las provincias unidas de la Nueva Granada aquí está la placa de la Academia Colombiana de Historia del Congreso de las Provincias Unidas ubicada en la ciudad de Villa de Leyva en 1812 era otra Colombia ¿no? Villa de Leyva en esa época era más grande que Bogotá por ejemplo casi igual de grande no había 1130 municipios muchos de los municipios que hoy han sido fundados fueron fundados después de la segunda mitad del siglo XIX pero en ese momento ya teníamos un funcionamiento de congreso y ya teníamos una idea fundamental que hoy todavía aplicamos a pesar de la cercanía el congreso tiene que sesionar en un lugar diferente a donde está el gobierno ejecutivo por eso para prevenir ataques para prevenir cierres para prevenir cosas funcionaba en Villa de Leyva a seis horas de distancia de Santa Fe seis horas en esa época seis ocho horas de distancia no me acuerdo cuántas eran y ese Provincias Unidas nos permite ver que nuestro proceso de independencia no fue simplemente un proceso unitario esa parte ya viene con Bolívar y con Santander pero Neiva por ejemplo se incorpora en 1811 con el estado de Neiva Mariquita en 1814 Casanare en 1813 Quibdó en 1813 Pamplona en 1811 Cali en 1811 Popayán en 1814 Cundinamarca en 1812 Cartagena en 1811 Socorro en 1812 Santa Fe Antioquia perdón con Santa Fe Antioquia como capital en 1811 y Tuma en 1811 fíjense que digamos los estados fundantes son del 11 pero después se van incorporando otros incluido Santa Fe porque Cundinamarca primero fue una monarquía la monarquía de Cundinamarca cuya cabeza y jefe de estado era don Fernando VII ya después se quitan la carga real y ahí sí se incorporan como estado de 1812 a 1818 es el periodo de los congresos provinciales cada uno de estos estados que les mostré digamos crea su propio parlamento pequeñito es la época de las constituciones provinciales algunas de las cuales generaron joyas como la igualdad de género en la constitución de Socorro y de Mariquita en ese periodo ya en 1818 se dan las primeras elecciones legislativas a nivel nacional que se realizan en medio de las batallas de la independencia cada una de las provincias eligiendo para poder generar ese congreso nacional ya en 1821 se reúnen el congreso de Cúcuta que establece nuestra primera constitución digamos formal en proceso de independencia y en 1828 tenemos nuestra primera suspensión del congreso decreto presidencial de Simón Bolívar ya existe esa tensión entre ejecutivo y legislativo para 1830 se da la disolución de la Gran Colombia y la creación de la República de la Nueva Granada en 1853 se crea la constitución neogranadina de carácter centrofederal que empieza a establecer la idea de los congresos estatales en 1858 la constitución de la Confederación Granadina donde le da la prevalencia a las provincias y a los estados frente al gobierno federal y ya logramos el cumbre de nuestro federalismo en 1863 con la constitución federal de los Estados Unidos de Colombia y la era de los congresos estatales en esa época el congreso federal funcionaba muy poco respecto a los estatales es una época oscura a pesar de que institucionalmente es muy interesante el experimento y es un laboratorio muy chévere porque es una época llena de guerras civiles y es una época en donde el estado unitario central que requeríamos para poder unificar todo nuestro territorio no se logra consolidar de ahí que venga la primera clausura del congreso después de nuestra época de la disolución de la Gran Colombia en 1867 por parte de Tomás Cipriano de Mosquera estábamos en plena guerra civil y ahí el funcionamiento va a ser muy intermitente hasta 1886 cuando se da la promulgación de la constitución de la República de Colombia durante ese periodo se va a quedar suspendido durante la guerra de los mil días funcionamos sin parlamento de 1899 a 1902 noten que siempre la ausencia de parlamento normal está relacionada con una guerra civil en 1904 tenemos un periodo también de experimentación institucional bastante interesante que es el quinquenio reyes durante ese periodo se quita el congreso y se crea una asamblea nacional que es mitad asamblea constituyente mitad congreso tiene un funcionamiento bastante extraño es el único periodo en que tenemos una asamblea unicameral un congreso unicameral en 1910 se restaura el congreso y se da la inauguración del capitulo nacional del 48 al 58 es el periodo de la violencia ahí funcionamos también en términos intermitentes hay varios cierres de los periodos legislativos por la violencia anécdota hubo hasta tiroteos dentro del congreso entre parlamentarios pero bueno eso es otra historia del 58 al 74 viene el periodo del frente nacional es el principio de la paridad entre el liberalismo y el conservatismo que aplica también para el congreso mitad liberales mitad conservadores esa paridad va a romper o mejor dicho va a generar una unidad ideológica entre los dos partidos y esa unidad ideológica va a tener efectos muy fuertes en términos del desdibujamiento ideológico de los mismos que se va a reflejar después en otro tipo de prácticas políticas que todos conocemos del 74 al 91 el congreso funciona perfectamente institucionalmente hablando no hay interrupciones en la constitución del 91 se define el bicameralismo a partir de las circunscripciones nacional para el senado y territorial para la cámara en ese periodo se conoce como el periodo del congresito también porque la constituyente la asamblea nacional constituyente suspende el poder del congreso en el 90 pero ahí ya se retoma otra vez el periodo legislativo normal de 2017 se dan los acuerdos de paz del teatro Colón se amplían los curules como parte del acuerdo de paz en el 2018 ya se instala el séptimo congreso de la república desde la expedición de la constitución del 91 que es el que actualmente estamos y ya para 2022 la última innovación será el tema de las curules de víctimas que fue decretada en la sentencia ya final de la corte constitucional algunos datos rápidos del Capitolio esta es una edificación de tipo neoclásico y republicano se considera uno de los principales patrimonios arquitectónicos nacionales y originalmente iba a contener los tres poderes públicos iba a ser una obra gigantesca como de seis pisos en donde cada piso iba a tener su juego pero pues los recursos en esa época eran bastante complicados acuérdense que Colombia entra al siglo XX siendo el tercer país más pobre de América Latina después de Haití y Guatemala o sea estábamos arruinados y además con la guerra de los mil días peor otra característica la obra se inauguró en los 20 pero se empezó a usar mucho tiempo antes funcionó en obra gris mucho tiempo su construcción se dio desde 1848 hasta 1926 por lo cual cambió de muchos arquitectos la obra original fue ideada por un arquitecto danés llamado Thomas Reed y ahí pues se resaltan entre los principales arquitectos que después retomaron la obra después de la salida de Thomas Reed del país y su muerte Pietro Cantini Gastón Lerache Alberto Manrique que fue el que finalizó la obra la mayoría de los arquitectos eran extranjeros eso tiene una razón de ser las primeras facultades de arquitectura son del siglo XX los arquitectos colombianos solo se formaban afuera o eran empíricos y pues con los cambios en el tiempo pues cada arquitecto daba su toquecito entonces la obra fue finalmente modificada muchas veces por eso es que hay veces que uno encuentra cuando detalla mucho el Capitolio encuentra elementos como que pareciera como si fueran construidos en una época y no en otra por ejemplo las gárgolas las gárgolas son una edición posterior pero eso también le da mucha riqueza arquitectónica al edificio ojalá después de la pandemia y tengamos cierto grado de normalidad puedan ir a visitarlo y conocerlo las visitas de atención ciudadana son bastante buenas se las recomiendo mucho bueno esta parte también la voy a pasar rápidamente vamos bien de tiempo bueno entonces el Estado colombiano artículo primero de la Constitución todos nos lo sabemos es un Estado social de derecho está organizado en forma de república unitaria descentralizada con autonomía de sus entidades territoriales es democrática es participativa y es pluralista y está fundada en el respeto de la dignidad humana en el trabajo y la solidaridad de personas que integran la prevalencia del interés general comentario al respecto dice Carla Weinstein el constitucionalista alemán que las constituciones son como la ropa de las personas hay constituciones que quedan en el traje perfecto son a la medida pero hay otras constituciones que es como si el hermano mayor le hubiera pasado la ropa al hermano menor entonces le queda grande de cierta manera la constitución del 91 yo creo que nos aplica un poco en esa metáfora de la Weinstein yo soy muy optimista en qué sentido en que si yo pongo las cosas en perspectiva histórica yo creo que Colombia está mucho mejor de lo que estaba en el 91 pero todavía esa definición de estado nos sigue quedando un poquito grande cada vez menos pero todavía nos sigue quedando un poquito grande entonces en esa medida también vale la pena recordar que las constituciones no solo son cartas magnas y normas de normas sino también proyectos políticos y que en esa medida debemos seguir trabajando para poder construir ese proyecto político nuestra organización territorial está estructurada en torno a un espacio soberano y su territorio unitario no me voy a detener en eso porque Alberto hizo una exposición excelente sobre todo la organización territorial y la organización del poder público se estructura en torno a la división de poderes públicos y sus funciones esto ya lo vimos en otras conferencias la organización territorial pero valga decir que tenemos un nivel nacional de tipo centralizado unas entidades administrativas que pueden convertirse en unas entidades territoriales como las regiones unas entidades territoriales y unas entidades de tipo administrativo que permiten procesos de asociatividad es importante que que la rama legislativa del poder público es un nivel nacional de tipo centralizado y en esto es importante aclarar un elemento y es que el congreso de la república no es un equivalente macro de la asamblea departamental o del consejo municipal los consejos y las asambleas son corporaciones de coadministración de gobernadores y alcaldes el congreso es una rama legislativa y eso le da un significado diferente la rama ejecutiva pues está compuesta por la presidencia los ministerios los departamentos las superintendencias los organismos adscritos al ejecutivo nuestra rama legislativa en el caso funciona como un espejo tenemos un senado y una cámara de representantes y las jurisdicciones de la rama judicial pues están compuestas por las altas cortes la corte constitucional la corte suprema el consejo de estado los tribunales y jueces derivados de cada una de estas jurisdicciones y los otros organismos como el consejo superior de la judicatura o el consejo nacional de administración judicial y la fiscalía general de la nación y tenemos unos órganos autónomos ahí está la procuraduría la contraloría la defensoría la antigua comisión nacional de televisión la agencia nacional están las caras el banco de la república el consejo nacional electoral la registraduría nacional del estado civil esta organización del poder público en el caso del legislativo pues tiene una estructura y unas funciones el principio fundante del derecho parlamentario con lo menos el principio de la inviolabilidad parlamentaria y ese elemento es vital entender ¿por qué? porque el ejercicio congresional es un ejercicio constituyente derivado esto nos lo va a explicar seguramente mañana Jaime y es que el congreso es la representación del pueblo soberano que ejerce su poder a través de la representación por tanto las decisiones que toma el congreso tienen una protección especial en ese sentido la responsabilidad del congresista es el ejercicio de sus derechos de forma responsable crítica y consecuente y en esa medida la responsabilidad que desarrolla todo congresista implica necesariamente que el ejercicio básico del derecho parlamentario debe ser solo consecuente con la decisión política que toma por tanto sus opiniones y votos tienen una protección especial esa idea de que yo demando a los congresistas porque no me gusta la decisión es un absurdo en tanto que es representante directo del constituyente primario por tanto ningún congresista puede ser juzgado o sancionado por ejercer su derecho político de representación salvo que incurran fallas éticas o disciplinarias que ya veremos en su momento este es el organigrama del senado que nos aplica también para cámara básicamente en casi todo están los senadores los senadores están organizados por unas comisiones esas comisiones están constituidas por las comisiones constitucionales las comisiones legales y las comisiones especiales las comisiones constitucionales están definidas en términos de su organización por el nivel constitucional de la ley quinta las comisiones legales son comisiones que se encargan de aspectos específicos de la normatividad y las comisiones especiales ya se dedican a una serie de asuntos específicos y de seguimiento de temas que se requieren en la organización constitucional todo senado y cámara tiene una mesa directiva el presidente del senado es a la vez el presidente del congreso tiene una presidencia y una segunda vicepresidencia la segunda vicepresidencia como creo que después de ayer todos nos enteramos siempre está presidida por uno de los partidos declarados en oposición a partir del estatuto de oposición hay una oficina de protocolo que da todo el apoyo digamos en términos ceremoniales pero también de reuniones y demás en términos ejecutivos del congreso y en especial a la mesa directiva hay una oficina de información y prensa que es la que está desarrollando constantemente el principio de publicidad de las normas y de la función congresional la oficina de control interno y hay una dirección general administrativa que es la que se encarga de toda la administración de los bienes públicos del congreso y una secretaría y una subsecretaría general a la cual yo pertenezco con mucho orgullo como contratista en la cual el secretario general funciona como casi que el notario de todas las actuaciones que realiza cada una de las de los órganos está la subsecretaría general ahí está la unidad de gaceta del congreso la sección de leyes la sección de relatoría y la sección de grabación y dentro de la dirección general administrativa pues está bienes y servicios que se encarga de la parte de suministros la unidad de correspondencia la unidad de archivo legislativo administrativo perdón la unidad de fotocopio que pues hoy por hoy funciona diferente y la unidad de almacén está la división de financiera y presupuesto que es la que maneja todo el tema del recurso contabilidad pagaduría y presupuesto registro y control selección y capacitación bienestar y urgencias médicas que es la parte de recursos humanos y está la división de planeación y sistemas que ha jugado un papel vital en esta época de virtualidad y la dirección jurídica que se encarga de todos los asuntos de defensa del congreso les voy a rogar que me regalen un minutico ya regreso el Maeve que nos da Gracias. Bueno, en la composición del Congreso tenemos 108 senadores, 100 son elegidos por voto popular en todo el país y esto incluye una circunscripción especial que son los colombianos residentes en el exterior. Dos son elegidos por circunscripción especial indígena, cinco son asignadas por circunscripción especial para la paz y una es asignada a la oposición como el candidato a la presidencia derrotado en segunda vuelta. Esa es la composición base del Senado. Cuando hablamos de circunscripción nacional estamos hablando de una circunscripción que implica que cualquier ciudadano en cualquier lugar del país puede votar por cualquiera de los senadores que esté postulando, cualquiera de los candidatos, perdón. En el caso de Cámara son 172 representantes, son elegidos por circunscripción territorial, entonces los ciudadanos de Bogotá solo pueden elegir a los de Bogotá, los de Antioquia solo los de Antioquia. Ese es como el funcionamiento. Y tiene una curula adicional para las comunidades raizales. Hay cuatro curules, dos para afrodescendientes, una para indígenas y una para colombianos en el exterior, cinco son asignadas por circunscripción especial para la paz, estos son las curules que hoy ocupa el Partido Comunes, y una es asignada a la oposición como candidato a la vicepresidencia derrotado en la segunda vuelta. Esa es la composición del Congreso hoy. Para un total de 280 congresistas. Una imagen rápida de nuestro Senado. Tradicionalmente la función congresional entonces también se reduce a la función legislativa. ¿Para qué sirve el Congreso? Para hacer leyes. Sin embargo, el Congreso tiene siete funciones, algunas de las cuales vamos a explorar en las sesiones de esta semana. Tiene una función constituyente. La función constituyente implica que el Congreso puede reformar la constitución política. Tiene una función legislativa, que es hacer las leyes. Tiene una función de control político, que es que el legislativo puede ejercer control sobre el Ejecutivo, ya sea citando a los ministros y a los funcionarios, o incluso promoviendo mociones de censura. Tiene una función judicial. La Cámara de Representantes tiene una comisión de acusación que puede investigar a los altos funcionarios del Estado, y el Senado los puede juzgar. Tiene una función electoral. Elige a altos dignatarios del Estado también. Tiene una función administrativa. El Congreso tiene capacidad de autoorganización como rama del poder público. Y tiene una función de control público para cualquier funcionario, o incluso para ciudadanos privados que ejercen funciones públicas. Y también tiene la función de protocolo, que representa la dignidad del Congreso frente a los otros órganos del Estado y frente a dignidades extranjeras. Entre las atribuciones y facultades del Congreso, entonces, el Congreso puede elegir sus mesas directivas, puede elegir a su secretario general para un periodo de dos años, digamos que estas funciones son para todo, para ambas cámaras, puede solicitar al gobierno los informes que necesite, salvo excepciones determinadas por la misma ley, puede determinar la celebración de sesiones reservadas, puede proveer empleos creados por la ley para el cumplimiento de sus funciones, puede recabar del gobierno la cooperación de los organismos de la administración para el mejor desempeño de sus atribuciones, tiene la capacidad de organizar su propia policía, y puede citar y requerir a todos los ministros y demás funcionarios de la rama para que concurran a las sesiones, ya sea como oyentes, ya sea como citados, para que respondan por sus actuaciones. Y, dado caso, puede también promover la moción de censura respecto a los ministros. En el caso del Senado, es el Senado el que puede admitir o no las renuncias que haga el presidente y el vicepresidente de la República, también tiene la facultad de aprobar o improbar los ascensos militares que confiere el gobierno, puede conceder licencia al presidente de la República por asuntos de salud o fuerza mayor, puede permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional, puede autorizar al gobierno para declarar la guerra a otra nación, puede elegir los magistrados de la Corte Constitucional y puede elegir al procurador. Y en la Cámara, elige al defensor del pueblo, examina y fenece la cuenta general del presupuesto y del tesoro, por eso todos los proyectos relacionados con presupuestos se radican en Cámara, inicialmente, puede acusar ante el Senado cuando haya causa al presidente de la República, conoce las denuncias y quejas que se presenta por el Fiscal General contra expresados funcionarios, el famoso fuero, y requiere el auxilio de otras autoridades para el desarrollo de dichas investigaciones. ¿Entre las funciones? Entonces, aquí ya están un poco más específicas, las que ya les he explicado. En lo legislativo, pues la elaboración y reforma y derogación de leyes y códigos en todas las ramas de la legislación. En el caso del control político, puede requerir y emplazar ministros y demás autoridades, moción de censura y moción de observación para conclusiones de la responsabilidad política. En el caso de la función administrativa, establecer una organización y funcionamiento del Congreso Pleno. En la función de protocolo, recibir jefes de Estado y de gobierno. En el caso electoral, elegir al controlador general, procurador, magistrados, consejos, defensor del pueblo, vicepresidente de la República y los actuales magistrados del Consejo Nacional de Administración Judicial. En el caso de la función constituyente, reformar la Constitución a través de actos legislativos. En la función judicial, juzgar excepcionalmente a altos funcionarios del Estado por responsabilidad política, no por responsabilidad jurídica. Y la función de control público, que puede emplazar a cualquier persona natural o jurídica para que rindan las declaraciones orales o escritas sobre los hechos relacionados con las indagaciones que las comisiones admiran. En las sesiones, todo Congreso, todo el Congreso colombiano tiene un calendario de trabajo. El año termina, comienza el 20 de julio y termina el 20 de junio. Ese es nuestro calendario anual. Entonces, el 20 de julio inicia el periodo y va hasta el 20 de junio. Durante ese periodo, se pueden sesionar de diferentes formas según la agenda legislativa. Son sesiones ordinarias las que se efectúan. Primero, por derecho propio. Es la misma Cámara la que las convoca a través de su mesa directiva. Sea el Senado o la Cámara. Segundo, en un calendario específico que va del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. Esos son los periodos de sesiones ordinarias. Del 20 de julio al 16 de diciembre y del 16 de marzo al 20 de junio. Y ahí se obtienen las Cámaras de Plenitud de las Atribuciones Constitucionales. Es decir, pueden sesionar de acuerdo a como quieran hacerlo. A través de los órdenes del día que establecen las mesas directivas, a través de la discusión de los proyectos de ley, a través de la discusión de los proyectos de actos legislativos. Nota. Ojo. Ese es el periodo de sesiones. Y en esto quiero ser muy enfático. Eso no quiere decir que el resto son vacaciones. Hay una lectura muy perversa al frente del tema. Es que los congresistas tienen vacaciones del 16 de diciembre al 16 de marzo. No. No hay vacaciones. De hecho, los parlamentarios no tienen vacaciones. Durante los periodos de receso ellos deben desarrollar tres cosas. Primero, hacer sus proyectos de ley. Segundo, alistar sus debates de control político. Y tercero, ocuparse de los asuntos de las regiones. Yo no puedo decir que todos los senadores y todos los representantes de la Cámara lo hacen. Yo no puedo decir que no se hagan algunos dos vacaciones. Seguramente lo hacen. Pero el periodo como tal está diseñado es para que esas tres funciones se realicen. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Segundo tipo de sesiones son las extraordinarias. Primera característica, solo las convoca el presidente de la República. Tienen que estar en receso constitucional. Es decir, no las puede convocar durante el periodo de sesiones ordinarias. Y tiene que hacerlo para solo cierto tipo de funciones. Es decir, con órdenes limitadas. Sesiones especiales son aquellas las que convoca el Congreso estando en receso en virtud de estados de excepción. Entonces, cuando hay un estado de conmoción interior, por ejemplo, un estado de guerra exterior, un estado de emergencia económica, y hay periodo de receso legislativo, se convocan sesiones especiales solo para hacerle seguimiento a los decretos que saquen el Ejecutivo en esos estados de excepción. Sesión permanente es la que se declara durante la última media hora. Acuérdense que la sesión del día, el orden del día se tiene que agotar dentro del día. O sea, yo no puedo seguir. Entonces, esas sesiones permanentes se declaran para continuar con el orden del día hasta finalizar el día, si fuera el caso. Por ejemplo, estamos en medio de una discusión, son las once y media de la noche, no se ha podido votar, se declara sesión permanente y se da hasta que se agota. Y las reservadas, esas son cuando la disponen las cámaras y esta procede a una sesión privada en la cual el solicitante expresa los motivos por los cuales la solicitó. Por ejemplo, es una información de alto contenido sensible para la seguridad nacional. Esas casi nunca se usan. Hay unas comisiones que son las constitucionales permanentes. Entonces, ahí está la reforma, la comisión primera que se encarga de todo el tema de organización territorial que está compuesta por 19 senadores y 35 representantes a la Cámara. La comisión segunda que es la que se encarga de todo lo que se refiere a relaciones exteriores, defensa nacional y fuerza pública. La comisión tercera que es la de hacienda y crédito público. La comisión cuarta que es la de leyes orgánicas de presupuesto y sistema de control fiscal y financiero. La comisión quinta que es la que se maneja todo el tema agrario, agrícola, todo lo que tiene que ver con medio ambiente, minas de energía. La comisión sexta que es la famosa comisión de comunicaciones pero que también se encarga de turismo, cultura, transporte, servicios y educación y obras públicas y transporte. Y la comisión séptima que es la comisión de seguridad social, salud, deportes y todo lo que tiene que ver con el estatuto del servidor público. Aparte de eso hay unas comisiones legales, la comisión de derechos humanos, la comisión de ética y estatuto del congresista, la comisión de acreditación documental, la cadición para la equidad de la mujer, la de seguimiento a las actividades de inteligencia y contrainteligencia, la de instrucción y la de seguimiento de proceso de implementación del acuerdo de paz. Las especiales que son comisiones adscritas a órganos nacionales e internacionales, ahí están las comisiones especiales de seguimiento, de vigilancia de órganos de control público, la de vigilancia de organismos electorales, la de procesos de descentralización y ordenamiento territorial, las de crédito público y las de modernización del Congreso y las accidentales que se pueden designar para que se encarguen de un tema específico con una misión específica, una comisión accidental de seguimiento a derechos humanos en el Catatumbo, por poner un ejemplo. Bueno, aquí está más detallada las comisiones, no me voy a detener mucho, ya el tiempo se nos está agotando. La iniciativa ya del proyecto de ley, entonces, tienen iniciativa básica de los senadores y los representantes, ya sea individual o a través de las bancadas, la Corte Constitucional, el Consejo de Administración Judicial, la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Fiscal General, el Contralor de la República, el Procurador, el Consejo Nacional y el Defensor del Pueblo. Todos estos solo pueden presentar proyectos de ley, salvo el Gobierno Nacional en las materias que le competen. O sea, la Corte Constitucional no puede presentar una reforma tributaria, el Fiscal General de la Nación no puede presentar una reforma que modifique la prestación del servicio de comunicaciones. No, ellos solo pueden presentar proyectos de ley en las materias que les competen. Y ya pueden, y el Gobierno Nacional además tiene unos temas específicos, por ejemplo, la Ley de Plan Nacional de Desarrollo, la Ley Anual de Presupuesto tienen solo iniciativa ejecutiva. También pueden presentar proyectos de ley los ciudadanos igual o superior a un 5% del censo electoral, un 30% de los concejales del país o un 30% de los diputados. Hay unos tipos de leyes específicos en el caso colombiano. Hay unas leyes que son orgánicas, que tienen que ver con los reglamentos del Congreso, los planes de desarrollo, las leyes orgánicas de ordenamiento territorial, la Ley de Presupuesto, la Ley de Presupuesto Anual, la Ley de Competencia de las Entidades Territoriales, las leyes que convocan asambleas constituyentes, las leyes que someten al referendo. Esas leyes solo las pueden, tienen unos requisitos especiales de aprobación, necesitan mayoría absoluta de votos, ¿qué vale la diferencia entre mayoría simple y la mayoría absoluta? En la mayoría simple, simplemente basta con que gane el sí, por decirlo de alguna forma. En la mayoría absoluta se requiere que haya el 50% de los votos del total a favor y se tramitan por ordinario. Las leyes estatutarias son aquellas que tienen como finalidad la protección y regularidad y regulación de los derechos humanos. Estas leyes solo se pueden tramitar en una única legislatura, o sea, tienen un año para salir y tienen un control previo de corte constitucional antes de que sea sancionada por el presidente de la república. La última ley estatutaria que se aprobó importante, el Código Nacional Electoral, que tuvo una reforma bastante fuerte en la legislatura pasada y que está pendiente de la revisión de la corte constitucional. Está lo que se conoce como las leyes de presupuesto, que tiene que ver todo lo que tenga que ver con gastos e ingresos del Estado para una vigencia fiscal. Se radica anualmente en la Cámara de Representantes durante los 10 primeros días de cada legislatura. No me voy a tener tampoco mucho en esta porque también ya no la explicaron. Están las leyes sobre derechos humanos. Estas leyes son leyes ordinarias, pero tienen un trámite prioritario. Y están todas las leyes de tratados internacionales que básicamente se presentan como propuestas o no aprobación. No se puede modificar el texto. Las propuestas de reserva solo pueden ser formuladas en los mismos tratados y antes e inmediatamente son sancionadas pasan a control constitucional. el trámite ordinario legislativo ordinario. Entonces, primero se elabora el proyecto de ley. A partir de ahí toda ley tiene que tener un título, un encabezado, una parte dispositiva y una exposición de motivos. La presentación del proyecto del texto del proyecto se presenta en original y dos copias en la Secretaría General o en cualquiera de las dos cámaras. Una vez esto se designa un código que es el que permite que comience el trámite de estudio de la respectiva comisión de acuerdo a la especialidad, eso lo asigna leyes. Ese es el famoso PL250 de 2020, por decir algo. PL250 C o S dependiendo de su escámara o senado de 2020. Ahí pasa el traslado a comisiones. Una vez llega a comisión, la mesa directiva asina a uno o varios ponentes que son los que se encargan de estudiar el proyecto y emitir una ponencia favorable o una ponencia de rechazo o acumulación cuando hay dos proyectos que son muy similares. Pasa primer debate, se publica en la Gaceta el informe de ponencia, se da apertura al primer debate, se da toda la discusión y si el proyecto es aprobado, la mesa directiva de la comisión tiene que designar ponentes para el segundo debate. Ese segundo debate se lleva a cabo una vez llega a la plenaria de la Cámara respectiva donde se radicó. Primero comisión, después plenaria. Ahí los ponentes asignados defienden el proyecto y inmediatamente después si es aprobado pasa de nuevo a la otra Cámara. Entonces, si el proyecto se radicó inicialmente al Senado y pasa comisión y plenaria pasa a Cámara. Si se radicó en Cámara y pasa comisión y plenaria pasa a Senado y vuelve a empezar el trámite. Una vez termina pasa el proyecto a sanción presidencial y si el presidente no lo objeta por razones constitucionales o por razones de conveniencia nacional es sancionado y pasa finalmente a convertirse en ley de la República. En el caso de los actos legislativos esto tiene que darse en periodos ordinarios sucesivos tiene lugar en dos periodos ordinarios y en ocho debates. Siempre se estudian los actos legislativos en comisión primera esa es la característica. Puede presentar un acto legislativo el gobierno nacional diez congresistas veinte por ciento de los diputados veinte por ciento de los concejales y el equivalente al cinco por ciento del censo electoral vigente. Para la presentación se puede presentar en la secretaría general de una de las dos cámaras o en sus plenarias y el trámite es similar al proyecto de ley ordinaria pero como les decía no son cuatro debates sino ocho debates a estos ocho se les denomina primera vuelta los cuatro primeros y aquí se pueden aprobar por mayoría simple y los otros cuatro se denominan segunda vuelta y requieren mayoría absoluta. En el proceso deliberativo en esto pues no me voy a detener mucho es el acto mediante el cual se reúne la plenaria es el acto en el cual se reúne la totalidad de la corporación o sea el senado o la cámara para aprobar los proyectos de acto legislativo de ley las votaciones son el acto colectivo por medio del cual se realiza el proceso de votación aquí es donde entra toda la parte de la liberación y decisión entonces ese proceso de liberación y decisión implica el posicionamiento de los actos digamos ideológicos que se materializan en las posturas que se toman frente a los proyectos de ley y hay dos formas y hay dos formas de votar la nominal o la secreta cuando es nominal es cuando se anuncia el nombre de cada uno de los congresistas senador enrique desmaya en paz descanse porque vota senador velasco porque vota la votación secreta es cuando se vota por las proposiciones de acusación ante el senado que se hace por medio de urna hoy por hoy utilizamos un sistema de votación electrónica quórum es el número de miembros asistentes requeridos para dos cosas para deliberar y para decidir cuando hablamos de deliberatorio estamos hablando de cualquier asunto que requiera la presencia de por lo menos la cuarta parte de los miembros es decir para poder abrir discusión se necesita la cuarta parte el decisorio ordinario es en el que solo se pueden tomar con la asistencia la mayoría de los integrantes o sea si estamos hablando de la corporación voy a redondear no es el número pero si estamos hablando de 100 senadores que existan necesito 51 para poder tener el quórum decisorio y sobre esos votos esa es mayoría simple y el calificado las decisiones solo pueden adoptarse con la asistencia de al menos las dos terceras partes de los miembros de la corporación y el quórum especial es que las decisiones se toman con la asistencia de las tres cuartas de la corporación quienes pueden interpretar intervenir en los debates todos los congresistas todos los ministros y funcionarios que hayan sido invitados todos los funcionarios por citación que hayan sido citados básicamente eso y en los debates es básico el sometimiento a discusión de cualquier proposición o proyecto lo abre siempre el presidente lo termina con una votación esa es la característica abro debate cierro con votación la presidencia declara abierto un debate y permite su desarrollo cuando está presente al menos la cuarta parte de los miembros de la corporación ojo con esto la base fundamental del proceso congresional es la deliberación cuando no hay debate se incurre en un vicio de forma que invalida cualquier proyecto de ley que haya sido aprobado de hecho muchas leyes se han caído por no haber respetado al principio de debate ese elemento es fundamental y debo decir que desde al menos desde que está esta secretaria general no se ha dado esa situación específica en casos de demandas de inconstitucionalidad en la pandemia nos tocó transformarnos pero pues logramos conservar la institucionalidad del congreso y su función para la democracia en el caso colombiano bueno y este el procedimiento sancionatorio voy a pasarlo rápidamente ya para terminar básicamente hay un primer nivel de control sancionatorio que es el control de conducta en las sesiones de comisiones y plenarias que pasa cuando un congresista se porta malo por decir algo le echan a madre a alguien entonces hay una facultad discrecional del presidente de la cámara respectiva para sancionar al senador o al representante hay unas sanciones por irrespeto de los congresistas en las comisiones y plenarias que van como en un orden de gravedad primero va llamamiento al orden después se da la declaración pública de haber faltado al orden y al respeto debido normalmente no pasan del llamado al orden los senadores en eso y los representantes son muy respetuosos pero ya dado caso si la declaración pública de haber faltado al orden no es suficiente se puede dar la suspensión en el ejercicio de la palabra después de eso se puede dar la suspensión del derecho a intervenir en el resto del debate o la sesión y finalmente la suspensión del derecho a intervenir en los debates de la corporación por más de un día que va hasta por un mes previo concepto favorable de toda la mesa directiva el segundo nivel de control sancionatorio son las comisiones de ética y del estatuto del congresista esto es lo que se conoce como el procedimiento ético disciplinario entonces digamos que están unos deberes de los congresistas el respeto a la constitución y a las leyes la atención a las medidas dispuestas por las mesas directivas la realización de sus actuaciones e intervenciones de manera respetuosa claro objetivo y veraz el cumplir los trámites administrativos el guardar para con los demás congresistas y servidores el respeto que se merecen el tema de la confidencialidad de los documentos que hayan sido incluidos en los índices de información reservada y clasificada el cumplir las determinaciones adoptadas por la bancada el dar cumplimiento a las sanciones disciplinares en firme impuestas por la bancada o por los partidos políticos y atender y rendir las cuentas a la ciudadanía de todas sus acciones responsabilidades y obligaciones como congresistas esos deberes implican unas conductas ¿qué quiere decir eso? que si usted no cumple el deber genera una conducta que es sancionable ¿cuáles son esas conductas? que afecten la moralidad pública al congreso la dignidad y el buen nombre de los congresistas en la función congresional hablar mal del congreso abandonar la labor que ha sido encomendada en desarrollo de la función legislativa no ir a las sesiones no ir a las plenarias no legislar faltar sin justificación a tres sesiones de plenario o comisión en un mismo periodo en las que se voten proyectos de acto legislativo o de ley mociones de censura o se realicen debates asistir a las sesiones del congreso en estado de embriaguez incumplir o sustancias ilícitas incumplir sin justificación el plazo o prórroga para rendir ponencia dejar los derechos de autor realizar actos de comisiones perdón realizar actos saculis en las investigaciones que adelantan las comisiones de ética de cada cámara o sea frenar las investigaciones en su contra dar al personal de seguridad asignado por la fuerza pública funciones diferentes a la protección ordenada mandar a hacer a los escoltas mercado por poner un ejemplo caricaturesco solicitar preferencia al realizar trámites o realizar servicios es que yo si congresista necesito que me genere primero esto en nombre propio o de familiares todo eso son conductas sancionables ahora las clasificaciones de las faltas esto es muy similar al penal se pueden dar a título de dolo o a título de culpa que es el dolo que lo hizo con intención de hacerlo y en ese sentido las sanciones pueden ser leves graves o gravísimas si son gravísimas implican la ejecución de actos que afectan la moralidad pública del congreso la dignidad y el buen nombre de los congresistas en la función congresional y dar al personal asignado las funciones diferentes a la protección ordenada en el resto para saber si una falta es grave o leve toca determinar el grado de culpabilidad la jerarquía derivada de la gestión encomendada que debe realizar el congresista la trascendencia social las modalidades y circunstancias en las cuales se comete la falta esto incluye todo el tema de si hubo un grado de participación en la comisión si hubo ofuscación si hubo prevención en la medida si fue accidental los motivos determinantes del comportamiento por qué lo hizo cuál era la finalidad de hacerlo y cuando la falta se realiza con la intervención de otra u otras personas si eran particulares o servidores públicos si hay servidores públicos involucrados la falta inmediatamente es grave porque involucra digamoslo así dañar la acción de otros servidores y esto implica ya la definición en las límites de las sanciones amonestación escrita privada ante la comisión de ética es como el primer nivel amonestación escrita y pública ante la respectiva plinaria todo esto se va registrando la hoja de vida la tercera es la suspensión de la condición congresional que implica separar el ejercicio de la investidura y las prerrogativas del congresista que puede ordenarse de 10 a 180 días y la suspensión ya en ese sentido se encuentran periodos de decisiones ordinarias extraordinarias ¿qué quiere decir eso? que cuando hay receso de labores se suspende la aplicación hasta que vuelve a empezar o sea que si a mí me sancionaron el último día el 16 de diciembre pues a mí la sanción me empieza a correr desde el 16 de marzo y ya está el tema de inhabilidades e incompatibilidades una inhabilidad es la que no puede ser congresista o sea que personas no pueden llegar a ser congresistas y una incompatibilidad son las conductas que los congresistas no pueden hacer no sólo cuando se ejecutan desempeñando el cargo sino un año después del ejercicio entonces la inhabilidad se refiere a las personas la incompatibilidad se refiere a las acciones ¿qué inhabilita? cualquier persona que haya sido condenada por sentencia judicial quien haya intervenido en gestión de negocios ante entidades públicas o celebrado contratos con ellas en interés propio o en favor de terceros dentro de los seis meses anteriores a la fecha de elección quien hubiera ejercido empleados públicos jurisdicción autoridad política o civil administrativo o militar dentro de los dos emeneces anteriores a la fecha de elección quienes hayan perdido la investidura congresista no pueden ser congresistas tampoco quienes tienen vínculos por matrimonio o unión permanente parentesco en tercer grado consanguinidad primero de afinidad único civil con funcionarios que ejercen autoridad civil o política a nivel nacional quienes tengan doble nacionalidad exceptuando los colombianos por merecimiento quienes estén vinculados con las mismas grados de la anterior y se inscriban por el mismo partido movimientos o grados para elección de cargos o de miembro de corporaciones públicas que van a realizarse en la misma fecha en otras palabras yo no puedo presentarme con mi esposo para ser senador o con mi esposa o con mi primo nadie puede ser elegido por más de una corporación o cargo público ni por una corporación o un cargo si los respectivos periodos coinciden en el tiempo así sea parcialmente o sea yo no puedo ser senador y después ser elegido alcalde mientras soy senador y son incompatibilidades la de gestión en el nombre propio o ajeno asuntos ante las entidades públicas que administren tributos ser apoderados ante las mismas celebrar con ellas por sí por interprosta persona contrato algún ser miembro de juntas o consejos directivos de entidades oficiales descentralizadas o de cualquier nivel o instituciones que administren tributos desempeñar cargos en empleo público o privado salvo docencia universitaria y celebrar contratos o realizar gestiones con personas naturales o públicas de derecho privado que administren manejen o intervengan fondos públicos o sean contratistas del estado o reciban donaciones de este aquí se aceptó el tema adquisición de bienes públicos que se ofrecen a los ciudadanos en igualdad de condiciones y con esto concluyo los aspectos generales del congreso de la república muchísimas gracias por su atención espero no haberlos aburrido demasiado no sé si tengan preguntas doctor julián muchas gracias por tu valiosa intervención si tenemos tres preguntas en esta oportunidad que las personas los asistentes nos han manifestado a través del chat la primera pregunta es edwin carreazo gómez una pregunta la moción de censura puede ser revocada por una tutela después de separado del cargo tenemos un problema y es que estaríamos entrando en un campo de la especulación constitucional yo en principio respondería que sí el problema es que nunca hemos aprobado una moción de censura entonces no sabemos qué puede pasar después uno podría asumir si se demuestra que la plenaria en la votación de la censura o en el momento en que se realizó el debate de censura violó algún derecho fundamental que implicó una afectación al debido proceso en el desarrollo de la censura y que conduce a una violación del derecho del ministro censurado en principio que habría una acción de tutela pero tendría que demostrar eso pero como les digo ahí hay un problema base y es que nunca hemos aprobado una moción de censura luego no sabemos cómo podría operar tendríamos que esperar a que ocurra primero pero yo creería que sí que en principio podría darse esa pregunta estuvo interesante tenemos otra pregunta tenemos otra pregunta doctor Julián la realiza Juan Camilo Castellanos y dice la solidez de una democracia se mide en la medida de tener pocos o muchos partidos políticos yo diría que la solidez de una democracia no está determinada necesariamente por la cantidad de partidos políticos que tiene me explico bueno establezcamos primero un primer punto mínimo una democracia debería funcionar con dos partidos políticos si hay un solo partido político no hay democracia ¿por qué? porque no hay competencia electoral es decir es un solo partido que funciona alrededor de sí mismo y eso pues es muy propio de regímenes totalitarios o de democracias muy imperfectas como en su época lo fue la mexicana con el PRI entonces mínimo necesitamos dos lo que uno encuentra es que no existe una regla por ejemplo los regímenes anglosajones como Estados Unidos o el Reino Unido funcionan muy bien con regímenes bipartidistas hay dos partidos dominantes hegemónicos no quiere decir que no haya más partidos hay más partidos pero en realidad funciona como si solo existieran dos partidos y tienen democracias muy fuertes pero existen otros países que tienen más partidos Francia España Alemania el caso español por ejemplo me parece interesante por esto en el caso español había un régimen bipartidista de facto estaba el partido socialista obrero español y estaba el partido popular no existían más agrupaciones o eran muy minoritarias entonces el sistema funcionaba como un régimen parlamentario bipartidista y tenía muy buen nivel democrático sobre todo pues obviamente después de todo el proceso de transición el fin de la dictadura de Franco y demás pero ese proceso lleva a una administración durante casi 40 o 50 años de solo dos partidos políticos en los años 2000 empieza un proceso de crisis de esos dos partidos que conduce a la formación de muchos otros partidos y hoy es un régimen multipartidista que funciona perfectamente ahora ¿se deterioró la democracia española por haber más partidos políticos? no no se deterioró y sigue funcionando perfectamente ¿qué determina que se deteriore? ¿qué clase de partidos políticos son por ejemplo? ¿son partidos políticos que tienen una base programática una construcción de sus bases electorales que tienen una relación cercana a los ciudadanos o son por ejemplo microempresas electorales? ahí es donde se empieza a dar esa afectación ahora si existen niveles que pueden llegar a ser caóticos el caso italiano por ejemplo Italia funciona bien en términos de su democracia pero en términos de su funcionamiento parlamentario tiene serias dificultades al ser un régimen parlamentario que depende de coaliciones de muchas agrupaciones que en cualquier momento entrarán en crisis entonces tienen muchos periodos digamos de crisis parlamentaria que es normal en los regímenes parlamentarios pero en últimas eso no quiere decir que sea una mala democracia si quiere decir que a veces les cuesta trabajo tomar decisiones pero no es un régimen autoritario no sé si tenemos otras dos preguntas la primera pregunta que te voy a mencionar a continuación la realiza Humberto Lozano la constitución actual en Colombia obliga al ejecutivo buscar y sostener la paz en el territorio nacional la constitución del 91 dice que el artículo 23 si no estoy mal dice que la paz es un derecho de un deber que debe ser buscada y constituida a través de todos los órganos del estado ¿cuál es el tema ahí? lo voy a poner en términos muy globales dice que la paz no dice que tiene que hacer procesos de paz constantemente ni que tiene que hacerla solo a través del diálogo y la negociación y eso da un margen de manejo es decir si yo ordeno más operaciones militares por ejemplo para desmantelar grupos armados al margen de la ley yo puedo decir que estoy tratando de completar el derecho constitucional de la paz porque estoy acabando con organizaciones que son violentas así utiliza la violencia legítima del estado para hacer en ese sentido yo creo que si existe un elemento ético en el desarrollo de la necesidad de que los ejecutivos organicen y manejen todo el tema de pacificación del país los procesos de paz manejo de fuerzas armadas todo eso pero sobre todo existe un imperativo ético de buscar verdaderamente la paz pero más allá de que sea un imperativo ético constitucional digamos que en términos normativos tiene muchas salidas para o sea tiene una interpretación lo suficientemente amplia para que pueda tomar otro tipo de decisiones perfecto por último nos pregunta Male Ortega ¿es bueno para una democracia reducir el número de congresistas? esa es una discusión bastante fuerte voy a dar mi concepción personal lo voy a explicar primero con una alegoría sencilla los congresos en general los parlamentos en el mundo son de esas cosas que a todo el mundo les molesta a todo el mundo las quisieran acabar pero que uno solo se da cuenta lo importantes y necesarias que son cuando hacen falta un congreso es como una vacuna si lo quieren ver así es decir ponerse la vacuna es una jartera el dolor es una mamera los síntomas posteriores son terribles uno quisiera que no existieran vacunas en el mundo pero si usted quita las vacunas en el mundo se da cuenta que es terrible porque la gente se muere los congresos tienen más o menos esa misma situación ¿a quién no le gustaría acabar el congreso? ¿a quién no le gustaría reducirlo? a su mínima expresión posible claro pues es que los parlamentarios no hacen sino estar ahí y además porque viene un tema de la imagen que la imagen es del congreso colombiano la imagen es de cualquier parlamento en el mundo esta discusión la están teniendo en todos los países no es mejor reducir entonces ahí viene un problema el congreso es la base fundamental de un sistema democrático cuando usted reduce el congreso usted está reduciendo la capacidad de liberación está reduciendo la capacidad de tener talento humano está reduciendo la capacidad de tener nuevas ideas y está reduciendo la capacidad de que haya esos diálogos entre el consenso y el disenso y eso no tiene ningún efecto positivo para el ejercicio democrático y les voy a poner un ejemplo real Perú Perú funciona con un congreso reducido y unicameral que tiene serios problemas para parar por ejemplo proyectos de ley que son nocivos porque solo funciona dos vueltas no cuatro como el colombiano y a uno le parece que eso es una maravilla porque es que los proyectos de ley salen rápido y no salen buenos proyectos de ley ahora ese congreso fue reducido digamos domesticado por decirlo de alguna manera y funciona con un congreso unicameral tiene mejores niveles de legitimidad es decir los peruanos creen en el congreso más que los colombianos en el suyo no creen menos o sea el problema del desprestigio del congreso no es por el número y el tamaño el problema del desprestigio tiene que ver con el ejercicio parlamentario y la manera como eso se articula con los proyectos de vida nacional que se requieren y esto no es un problema ideológico me explico yo puedo ser una persona de izquierda o de derecha y puedo votar por parlamentarios de izquierda o de derecha y yo puedo creer que lo mejor para el país es un proyecto de derecha o un proyecto de izquierda pero lo que yo sí tengo que exigir como ciudadano independientemente de por quién vote es que ese parlamentario cumpla con su deber y nosotros tenemos un problema en términos de educación democrática creo yo esto es una afirmación general no estoy hablando de nadie en específico y es que nosotros confundimos que el parlamentario crea lo mismo que yo con que el parlamentario sea bueno y eso no es verdad piensen en los parlamentarios hoy en Colombia en nombres específicos ustedes pueden voy a mencionar dos nombres de uno y otro lado simplemente para que me entiendan la idea usted puede creer firmemente que Aida Vella es la persona más equivocada del mundo y usted puede creer que Paloma Valencia es la persona más equivocada del mundo pero usted no puede negar que Paloma Valencia o Aida Vella sea usted izquierda o derecha son excelentes parlamentarias siempre están presentes siempre hacen con juicio los debates de control político presentan proyectos de ley son eficientes en su trabajo muestran informes de gestión que son eficientes esos son buenos parlamentarios son excelentes parlamentarios y son de dos extremos ideológicos totalmente contrarios una persona de izquierda seguramente no aceptará nunca lo que presente Paloma Valencia y una persona derecha menos lo que presente Aida Vella pero independientemente de eso su función parlamentaria se cumple y eso está bien porque precisamente el congreso es el lugar para que estén todos los diversos todos los que no tienen que ponerse de acuerdo sino ahí esa es la base fundamental del ejercicio democrático entonces no hace un gran favor reducir esa diversidad y esa representatividad en el congreso si yo comparo el congreso colombiano frente a otros parlamentos del mundo el congreso colombiano no tiene un problema de sobre representación es decir no hay demasiados parlamentarios por cada ciudadano tiene un problema de sobre representación tenemos muy poquitos debería haberse incluso más y ahí viene el otro tema que también es un poco ¿cómo decirlo? absurdo es como decir que usted necesita ahorrar luz en la casa por lo cual va a vender la nevera para que la nevera no coma luz usted también necesita la nevera entonces usted lo que tiene que hacer con la nevera es mantenerla limpia la puerta cerrada mantenerla bajita yo sí creo profundamente lo digo como ciudadano no como funcionario no como contratista lo digo como ciudadano que es importante pensar en procesos de racionalización del gasto en el congreso y yo sí creo que el congreso ha estado siendo muy autocríticos en modo de hacer ese proceso pero eso no se logra reduciendo las curules eso se logra por ejemplo haciendo una reducción en los costos de cada congresista pero aún si no los hiciéramos existe una imagen muy absurda en términos del presupuesto de lo que funciona la rama yo quiero que ustedes sean conscientes de una cosa el congreso no es una entidad como la CAR como el ICBF es una rama del poder público está la rama ejecutiva la rama legislativa y la rama judicial el congreso es la rama legislativa del poder público en estas épocas en que nos hemos ido familiarizando con las cifras de reforma tributaria yo quiero que ustedes sean conscientes del peso específico del congreso como rama legislativa en el presupuesto nacional de Colombia el congreso de Colombia se come al año algo así como el 0.4 el 0.5% de todo el presupuesto nacional como rama para que se hagan una idea de eso cuánto es el único ministerio que tiene menos presupuesto que el congreso de Colombia es el ministerio de ciencia todos los demás ministerios tienen más presupuesto es decir que sí claro yo sí creo en la racionalización de los gastos del estado y yo sí creo en la necesidad de que el estado mejore la utilización de esos gastos pero el congreso no gasta o sea lo que se come el congreso en un año no es nada respecto al presupuesto nacional entonces esa discusión a mí me parece un poco baladí pero me parece más peligrosa porque es utilizar la excusa de reduzcamos el presupuesto para el congreso para reducir el congreso y un congreso débil es el mejor camino que hay para un régimen autoritario por eso yo personalmente estoy muy en contra de ese tipo de proyectos y de iniciativas muchas gracias por tus respuestas doctor julián así finalizamos nuestra cuarta sesión del curso planeación y gerencia democrática del estado damos gracias a todos los participantes por su asistencia y quiero invitarlos nuevamente para que nos sigan en nuestras redes sociales instagram y twitter arroba senado cael facebook centro de investigaciones y altos estudios legislativos caen feliz resto de tarde